Bienvenidos a AutoFM, bienvenidos a Onda Cero. Vaya sitio, lo habíamos dicho al principio, pero es que me estoy quedando alucinado. He estado minutos en silencio, rodeados de verdaderas obras de arte. Fernando Rivas, un lugar idílico donde los haya y que sé que estoy dando en este momento mucha, mucha envidia. Pues sí, la verdad que le teníamos muchas ganas, ¿no? A venir aquí, a donde estamos. Es un sitio donde abres la puerta y te encuentras con recuerdos, que te encuentras con historia, te encuentras con tecnología. Eres capaz de ver la evolución del automóvil, la evolución del sector de la sociedad, prácticamente se puede decir, porque creo que es algo que si va de la mano de todos nosotros son los coches, ¿no? Es algo que todos hemos utilizado, que todos recordamos, que todos tenemos en la cabeza. Ahora, antes de empezar a grabar, hablábamos incluso de los olores, ¿no? Que tenemos recuerdos de olores, de sensaciones, de sonidos y eso aquí, bueno, pues nos hemos teletransportado. Nos hemos teletransportado y estamos rodeados de verdadera historia de la automoción española. Y quiero hacer un énfasis muy especial con esto porque me van a entender, me van a entender completamente porque vamos a repasar momentos muy especiales que, claro, yo soy de los que apuestan y que para mí es una serie de identidades. Hoy estamos donde estamos gracias a nuestro pasado. Efectivamente, y es muy bueno recordarlo, es muy bueno juntarlo, es muy bueno tenerlo delante, ¿no? Para saber hacia dónde ir, ¿no? Ahora que todo está cambiando tanto, que estamos hablando tanto de electrificación, de vehículo autónomo, de tecnologías que hacen todo más fácil y que hacen todo más sostenible, pero hay que saber de dónde venimos y todo lo que se ha hecho, ¿no? Hasta llegar a estos tiempos y estamos rodeados de toda esa tecnología, de todos esos coches. Estamos en un sitio muy especial, pero también estamos rodeados de dos personas que nos lo van a contar muy bien. Pues la verdad es que si te parece bien, arrancamos, que se queden a gusto nuestros oyentes, que se busquen un sitio cómodo porque van a disfrutar como enanos de este programa. Si te parece bien, vamos a decir quién nos acompaña. Venga, pues vamos a dar voz, ¿no? A quien tiene que hablar y a quien debemos escuchar hoy. Pues tengo aquí sentado a mi lado a Carlos De Luis, que es el director de comunicación de SEAT y Cupra España. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros de nuevo. Nos hemos visto en muchos sitios, hemos hecho... Creo que una vez hasta hicimos una entrevista en una cocina, en un evento, buscando sitios sin ruido. Totalmente. Hemos hecho un montón de historias, pero... Hemos sacado muchos temas adelante y muy divertidos todos. Pero en un sitio tan chulo como este, ¿no? ¿Dónde estamos, Carlos? Bueno, pues ahora mismo estamos en la zona franca de Barcelona, en el origen, en el embrión de lo que es SEAT. Hace 70 años y unos pocos días, de aquí salió en producción el primer SEAT, un SEAT 1400. Y por eso es un sitio muy especial para SEAT y también para la automoción española. Antonio, el primer SEAT salió de aquí. Estamos hablando de una marca que todos llevamos en el corazón. ¿Dónde estoy pisando? Efectivamente. Yo creo que sí. Aquí le dieron la vuelta y ya salió por la puerta. Por eso estoy tan nervioso, porque la verdad es que sé que aquí es donde se inició una de las marcas más importantes de Europa, pero para mí, tengo que decirlo, la marca más importante de España, porque ha motorizado España. Ellos han sido lo que han empujado a que nuestros abuelos, nuestros padres hayan tenido coche. Y luego también, ahora hablaremos no solamente de coches normales que vemos por la calle. Coche y en muchos casos trabajo también. Y trabajo, por supuesto, por supuesto. Y también competición. Cuidado, que el sello español ha sido repartido por todo el mundo. Vamos a hacer patria. Sí, han hecho patria, seguirán haciendo patria, pero vamos a repasarlo porque quiero que hay mucha gente que dirá, yo sé algo o me suena algo. Bueno, hoy se van a enterar, hoy se van a acordar y hoy van a conocer cosas que estoy seguro que se van a quedar con la boca abierta. Oye, ¿y quién es el que se encarga aquí de organizar que todos estos coches estén tan chulos, que arranquen y que se muevan? Es una persona que le vamos a dar el micrófono. No sé si lo envidio o lo compadezco. Yo no lo sé, yo no lo sé. Yo le envidio. Yo le envidio porque eso de llegar... Me ha dicho que tiene que venir pronto porque hay mucho atasco para venir hasta aquí, pero él se queda minutos muchas veces en silencio viendo los coches, que ya se lo sabe de memoria aún así, observando y diciendo... Espero que no deje ahora para quedarse en silencio unos minutos. No, 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 que nos va a quitar el programa directamente. Estar atentos. Él es Isidre López. Bienvenido, Isidre. Hola, gracias. Vaya sitio para trabajar. Te tengo que decir eso para comenzar. Es un sitio muy, muy especial donde, insisto, hay gente que verá solamente coches. Nosotros vemos verdadera sobra de arte y mucha, mucha historia. Sí, sí, está claro que soy un tipo afortunado, muy afortunado de trabajar en algo tan especial que al final forma parte de mis hobbies favoritos. Entonces, la verdad es que es muy divertido trabajar aquí y dar vida a todos estos coches, pero siempre teniendo en cuenta el punto de responsabilidad de cumplir con la historia y de hacer que las cosas funcionen muy bien. Nos está enseñando coches muy especiales, coches que solamente tenéis aquí y lo también, esa ventaja que tenéis es que los mimáis como si fuera vuestro, que eso también es genial, porque yo he visto coches que, bueno, me duplican la edad, tengo que decirlo así, y los he visto casi mejor que el que tengo yo en el baraje. Sí, para nosotros es muy importante cumplir con la originalidad y tener los coches prácticamente nuevos, aunque tengan más de 60 años. Y es nuestro interés principal, transmitir esa pasión por el automóvil, esa tradición que tenemos desde siempre en el diseño, fabricación y comercialización de nuestros coches, que siempre van para cumplir los sueños y los deseos de todo el pueblo, de todas las personas, para hacerles la vida más fácil, que puedan moverse con la facilidad de cada época, en cada momento. Lo que pasa es que aquí no creo que nadie piense que en muchos de los casos de los coches que hemos visto ahí, puedes llamar a recambios y te aparecen con las que están por la puerta, ¿no? ¿Te imaginas? Eso sería muy fácil. Eso sería muy fácil. Mucho trabajo, ¿no? Casi de investigación, diría yo. Sí, sí. Hay muchos coches que no han salido nunca de la fábrica, siempre han estado aquí, pero luego hay coches que vamos comprando, que vamos adquiriendo y hay que arreglarlos, hay que restaurarlos. De hecho, cuando decidimos restaurar un coche ya es como un poco sacrilegio, ¿no? Somos muy especiales con esto y al final si decidimos que hay que restaurarlo porque no está suficientemente bien, pues entonces sí que vamos con todo e intentamos dejarlo lo más original posible y a veces nos encontramos con eso, que ya no quedan recambios, incluso tenemos que fabricar piezas y elementos de forma, con las tecnologías de ahora, pero hay que hacerlo para darle vida a eso. Dilo, dilo, de manera artesanal también. Sí, sí, claro, de manera artesanal, que es una cosa que desafortunadamente se está perdiendo con las nuevas generaciones y que es el problema más grave que tenemos, ¿no? Realmente. Fernando, estamos aquí por un motivo, bueno, dos, la verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí y porque estamos de aniversario, estamos de celebración. Es que, bueno... Sí, la excusa, la excusa para venir ha sido celebrar los 70 años de que aquí en Zona Franca, como decíamos antes, salió por la puerta ese SEAT 1400, que fue el primer modelo de SEAT. Pero, Carlos, ¿cómo es el germen? Ya tenemos muchos oyentes, tú lo sabes bien, muy jóvenes. ¿Cómo nace SEAT? ¿De dónde sale esa sociedad española de automóviles, turismo? Momento historia aquí, ¿eh? Momento historia en AutoFM, estar atentos. Sí, es correcto. Bueno, antes un inciso porque es verdad que tenemos una buena excusa, el 70 aniversario, pero realmente aquí lo bueno que tiene es que hay muchas buenas excusas. Este año cumplimos 70 años del primer ser producido, 60 años del 1500, 25 años de aniversario de Warwickar. Cada año tenemos muchas cosas buenas que celebrar, pero es verdad que este año es muy especial porque 70 años desde el primer vehículo producido creo que había que celebrarlo y creo que es una buena excusa para celebrarlo con vosotros y estamos encantados de que hayáis venido a acompañarnos. Pues, efectivamente, la historia de SEAT empieza un poquito antes. Hay que poner un poco en contexto económico lo que era España en aquella época. Había, en el año 50, el INI, el Instituto Nacional de Industria, pues tiene una tarea que es industrializar el país. Pasábamos de, bueno, veníamos de un periodo de posguerra, de pasar una guerra civil muy dura, una década y media después, pues el país básicamente dependía del sector anario, de la agricultura y no teníamos una industria potente. Y no hablamos de automoción, hablamos como país, ¿no? Entonces, el INI tiene esa tarea de industrializar el país, de generar… La iniciativa privada todavía no tiraba de la economía. Correcto, efectivamente. Entonces, una de las iniciativas, de las muchas que se hicieron, fue promover que fuéramos capaces de construir nuestros propios vehículos. Voy a decir vehículos porque no solo fue SEAT. También hablamos en aquel momento de NASA, de Pegaso, ¿no? Porque necesitábamos construir un país y para eso también necesitábamos camiones. Pero los vehículos eran absolutamente necesarios. Hablamos de una época en la que había muy poquitos vehículos en circulación. Y así se crea SEAT con un 51% de capital del INI. Un acuerdo también con FIAT porque no teníamos tecnología y para arrancar hacíamos un acuerdo con FIAT para tener esa tecnología. También una serie de bancos que financiaban en parte el proyecto. Y un tiempo porque desde que tomas la decisión hasta que construyes una fábrica y produces un coche, como pasa hoy en día, pues hay un proceso de construcción y de industrialización y de desarrollo. Y desde el año 50 al 53 hay ese proceso que culmina pues desde esa firma de 9 de mayo del 50 hasta ese 11 de noviembre del… 11, 13 de noviembre, perdón, del 53 en el que por fin sale el primer SEAT 1400 de la línea de producción. Ese SEAT 1400 que antes hablábamos, Isidre, que hubo un intento de haber fabricado el FIAT 1100 en otra iniciativa diferente años antes, ¿no? Pero que no llegó a guajar. Sí, efectivamente. Al final no cuajó, supongo que porque no encajaba en el mercado en ese momento. Y bueno, al final fuimos nosotros desde SEAT los que empezamos con el 1400, que debo decir que es un coche súper moderno para la época. Uno de los primeros en Europa en contar con una carrocería autoportante. Y bueno, al final es un coche que nos vino muy bien. Empezar por este, que era un coche caro y lujoso y efectivamente de pequeña producción porque al inicio, como apuntaba Carlos, pues con 925 empleados, pues durante el primer año de producción, por ejemplo, llegamos a fabricar una media de 5 coches al día. Con 925 empleados. Hoy, con 14.000 y pico, somos capaces de producir más de 2.300 coches al día. Es evidente que los procesos han cambiado un poquito, pero la ilusión del inicio de la fábrica, puedes imaginar con esos 925 empleados, pues lo que debió ser. Luego vamos a hablar más en detalle con Isidre a fondo de ese 1400 y demás cosas, pero queríamos hablar con Carlos. Vamos a un poco aclarar a la gente la diferencia que hay de lo que se hace ahora en Zona Franca, que era la fábrica de SEA, donde salía ese 1400 y muchos otros coches. Donde nació todo. Donde nació todo. Y qué diferencia hay ahora con Martorell, que es Martorell cuando decimos Martorell, Zona Franca, y hablar de la importancia que sigue teniendo Zona Franca y de las muchas cosas que se siguen haciendo aquí. Sí, es correcto. Piensa que en ese año 53 sale de aquí el primer vehículo, es 1400. Aquí se ocupaban unas 22 hectáreas de terreno, que en aquella época era terreno agrícola. No hay imágenes del primer 1400 saliendo de la fábrica y no hay nada alrededor más que cultivos. Cuando hoy es una de las zonas logísticas más importantes de Cataluña, muy cerca del puerto, y que realmente nos ha ayudado mucho a ese desarrollo. Es cierto que desde el 53 hasta el año 93, en el que inauguramos la fábrica de Martorell, pues se producen, o sea, se siguen produciendo aquí. En ese momento, ya pasada la época de Fiat y ya dentro de la era del grupo Volkswagen, se decide construir una fábrica más moderna en Martorell, con una gran capacidad de producción. Piensa que, por poner un ejemplo, en estos 70 años hemos producido más de 20 millones de vehículos, más de 20 millones de coches. En los 40 primeros años, aquí en Zona Franca, se producen 8 y en los siguientes ya se producen 12. Es decir, la capacidad de producción de la fábrica es mucho mayor y es una evolución natural de la propia tecnología. Sin embargo, hay parte de los trabajos que se realizaban aquí en Zona Franca que se han mantenido. Por ejemplo, tenemos la chapistería, la zona de prensas. Todas las piezas metálicas, no solo de Seat en Martorell, sino también de Landaven en Pamplona, de la fábrica de Volkswagen y también para otras empresas del grupo, se siguen fabricando aquí. Al final, las prensas son muy pesadas. Era complicado de mover, ¿no? Correcto. Son piezas muy complejas a nivel de fabricación por el enorme peso de las prensas. Se han decidido mantener aquí y además es un lugar que logísticamente está muy bien, muy cerca del puerto, pero también conectado por vía férrea con el resto de fábricas del grupo, con lo cual se ha mantenido esa capacidad de producción y esa importancia que tiene Zona Franca para nosotros, si bien no está ligada a la producción del coche, sí que se sigue manteniendo en otros ámbitos de la producción. Es un sitio histórico donde estamos, donde nació todo. Podemos decir que también es donde se vio el potencial de España como un agente muy importante dentro de Europa, como fabricante de coches. Tenemos que decir que somos de los mayores fabricantes del coche de Europa y del mundo. Y yo quería que Carlos también nos contar una cosa muy curiosa que me ha estado a mí contando antes y es, esto es el, quiero no equivocarme, la desembocadura, el delta del río Llobregat y hubo problemas con la cimentación, o sea, se tuvo que aquí currar mucho porque eran terrenos muy blandos, ¿no? Muy húmedos. Correcto. Bueno, este Isidre probablemente tenga más información en detalle, pero es cierto que en la zona en la que estamos el terreno no es tan sólido como en otras zonas. Como geólogo que soy, como geólogo que soy, y por lo que me estáis diciendo, había sedimentos. Con lo cual, pues efectivamente... Se tuvo que asegurar, efectivamente, previamente a la construcción de la fábrica, lo cual alargó también el proceso de construcción de la propia fábrica, es una de las características de las cosas curiosas que sucedieron aquí. Hubo que cimentarla, hubo que asegurar muy bien el terreno para que luego soportara las tensiones que soporta una fábrica de vehículos. ¿Algún mosquito queda del Delta de Lloverdad por aquí? Que no se ha ido, ¿no? Lo sé, siempre, ¿eh? Se está por aquí danzando. Bueno, pues la importancia, ¿no? De la zona franca, la importancia de Martorell, cómo nació SEAT, hablábamos con Carlos. Carlos, hablamos de que en esos años hubo muchos miles de españoles, a lo mejor no con el 1400, pero seguramente sí con el SEAT 600, que se bajaron de la moto, donde éramos punteros en fabricación de marcas de motos, y se subieron al coche. Pero también hay que resaltar la importancia de SEAT como motor económico. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, saliendo de esa Segunda Guerra Mundial, no tenemos casi industria, y SEAT vino a potenciar todo ese motor económico, porque hablamos muchas veces, no solo en la fábrica con esos empleados, sino todo lo que rodea a un centro industrial de tier 1, tier 2. Sí, de hecho, la zona franca de Barcelona, el crecimiento de esta zona, no solo a nivel productivo, sino a nivel de las propias viviendas, por ejemplo, supuso un gran cambio para la ciudad. Se construyeron, en la inauguración de la fábrica también hubo ligada a una inauguración de viviendas para los empleados. Hubo que construir un centro de formación, porque claro, al no ser un país tan industrial, tampoco había mano de obra preparada para poder dar solución a las necesidades que había en la producción y en el desarrollo de los coches. Y todo eso sucedió aquí. Si veis la zona franca de Barcelona, las viviendas que se construyeron para los empleados, el centro de formación en funcionamiento actualmente, todo eso al final cambia la fisionomía de la ciudad. También hubo mucho movimiento de gente que vino a trabajar aquí a Barcelona, gracias a la fábrica, directa o indirectamente, con todos los proveedores y todo lo que va ligado a ese crecimiento económico. Ese fue, para mí, uno de los grandes cambios, como lo fue posteriormente el hecho de que construyéramos vehículos que fueron progresivamente, no en 1.400, pero sí posteriormente más asequibles y que ya provocaron ese cambio socioeconómico en la sociedad española. Oye, cambiando de tema, Isidro, me llama mucho la atención que dentro de esta zona franca de esta fábrica de SEAT entra el tren, suena una alarma que hemos oído, se abre la puerta y entra un tren enorme a traer o a llevar recambio. Sí, sí, bueno, realmente entra, es curioso, porque es una vía única, propia de SEAT, que va desde los talleres, desde dentro de los talleres de Martorey a dentro de los talleres de zona franca, donde se hace el transporte de elementos móviles, puertas, capós, piezas de estampación que salen de nuestras líneas de zona franca hacia Martorey y hacia otras fábricas del consorcio. Esto lo que hace es ahorrar un montón de toneladas de CO2 en camiones y nos funcionará francamente muy bien, porque el tren es muy seguro, los horarios, etcétera, y la verdad es que es un gran invento. La verdad es que estamos en un momento muy especial, rodeados de coches que me han dejado alucinado. Hemos hablado de los inicios de SEAT, hemos hablado también dónde estamos situados, pero Fernando, un protagonista también tenemos que tenerlo claro, es en 1400. Efectivamente, es el protagonista al que luego vamos a hablar a fondo con Isidre y de la importancia de que ese fue el momento de partida, pero queremos hablar ahora con Carlos también de todos esos modelos que luego fueron tirando del carro, SEAT Ibiza, SEAT León, bueno, pues saltamos a Teca, a Tarraco, bueno, pues... Son coches que no podríamos entender a SEAT sin estos modelos. Y que nadie piense que aquí solo hay una selección de coches históricos con 50 años, sino que es la historia de la marca y hay mucho SEAT Ibiza, mucho SEAT León, hay Ateca, hay Cupra, hay Satalambra, hay de todo en este centro. Sí, así es y casi lo podríamos repasar por décadas, ¿no? Porque estamos hablando de los 50, del 1400, luego, obviamente, el rey fue el 600 que nos puso sobre ruedas, puso al país sobre ruedas. En los años 60, además, una época de expansión a nivel de gama, porque no solo al 600, empieza a llegar pues el 850, 124, para llegar a los 70, también con modelos mucho más especiales que podéis luego ver en detalle y gracias a Isidre nos entrará, entraremos en detalle en algunos de ellos, ¿no? Como ya el 127, también muy reconocido en nuestras carreteras de la época. Y ya en los 80, pues coches especiales. Antes decía Isidre, uno de los más simpáticos probablemente de SEAT, del Pándano, pero sobre todo es la llegada del Ibiza en el 84, yo creo que es uno de los puntos de inflexión correcto, tanto para el futuro de la compañía, por nuestra transición de la época Fiat a la transición del grupo Volkswagen, ¿no? Como por la importancia que ha tenido este modelo de relevancia, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, asegurando el futuro de la compañía y que pronto celebraremos, ya que el año que viene cumpliremos 40 años del Ibiza. Y a partir de ahí en el Ibiza, pues ya hay otros hitos en los años 90, como puede ser, por ejemplo, ya dentro del grupo Volkswagen, el estreno de nuestra fábrica de Martorey, la llegada del SEAT Toledo, el primer SEAT Toledo ya dentro del grupo Volkswagen. Y hubo una época también muy especial, ya en el siglo XXI, con una época muy de diseño, ¿no? Con la llegada de Valter la Silva, aquellos prototipos tan especiales, el tango, perdón, el salsa, salsa de emoción, y las nuevas generaciones del León. Pero que, bueno, eso ya no hay que, digamos, recordarlo tanto, porque es algo que vemos aún por nuestras carreteras. Has hecho un énfasis muy especial en el Ibiza, y creo que es muy acertado, porque sin duda alguna es el coche más internacional de SEAT, y mucha gente conoce a SEAT gracias al Ibiza, el primer coche que han tenido ha sido el Ibiza. Y es un coche muy especial. Sí, 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 arriba han estado. Y es un coche también muy importante para SEAT, porque también, la verdad es que abrió las puertas a muchos de los mercados, gracias a ese Ibiza, un Ibiza MK1, que hemos visto aquí distintas unidades, que luego hablaremos, y que era un coche muy especial por diseño y por ingeniería. Correcto. Por un lado, por la ingeniería es muy curioso, ¿no? Abrir el Capo y ve un motor Shift & Porsche, aquellos 1, 2, 1, 5, es unos motores que realmente traen muy buenos recuerdos, porque en aquel momento, y antes comentábamos, no teníamos esa capacidad tecnológica que tenemos hoy, después de nuestra salida de Fiat, antes de la entrada del grupo Volkswagen, y como siempre ha pasado en SEAT, ha obligado a poner siempre lo mejor de nosotros mismos para sacar la compañía adelante, ¿no? Esto siempre ha sido así, siempre hemos salido adelante, es un mensaje importante. Y esto lo consiguió el Ibiza, tanto a nivel de diseño, con Yullaro, como a nivel tecnológico con los motores System Porsche, así es. A mí es un coche que me dejó alucinado por habitabilidad. Cuando te sientas en un Ibiza MK1, dices, ¿qué coche más bien fabricado? Y sobre todo, un detalle que a mí me ha gustado siempre mucho y que vosotros creo que aprovechasteis para bien. Ese System Porsche que bien has indicado, creo que hizo un golpe de la mesa e hizo, cuidado, SEAT, que era una marca que nosotros conocíamos en España, pero el resto del mundo estaba iniciándose, pero gracias a tener ese eslogan, porque lo quiero denominar así, en la tapa del motor, entró en el mercado fulgurantemente. Poco ser impactante en la época, ¿no? Esa colaboración con Porsche. Así es, fue un impacto, yo creo que fue un impacto en muchos aspectos, porque nos demostró primero internamente que éramos capaces de subsistir por nosotros mismos, de ser relevantes en la industria del motor, también de que podríamos ser relevantes fuera de España, que éramos capaces tecnológicamente de marcarnos nuevos hitos, como luego ha sido así, posteriormente vendiendo en más de 70 países, siendo campeones del mundo en varias disciplinas, en competición, y teniendo realmente éxito comercial, y sobre todo poniendo en valor que somos la única compañía española de turismos que es capaz de diseñar, de desarrollar y de construir coches en España, ¿no? Y eso yo creo que hacerlo durante siete décadas, pues pone en valor el esfuerzo de todos los que hemos formado esta familia de SEA durante todos estos años. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! La verdad es que, si me permite Fernando, que sé que me va a colgar porque tenemos el tiempo limitado, pero hay un detalle que estáis hablando del System Porsche y que creo que los oyentes deben de saber, fue un motor muy especial para SEA y también para el desarrollo, porque tenían que aprovechar lo que tenían aquí en la fábrica, es decir, los montantes que tenían de otros motores de la anterior etapa de SEA, se lo dijeron a la gente de Porsche, tenéis que aprovechar estos utillajes porque, claro, tenemos el espacio, el tiempo y el dinero, bueno, supongo que cerrado, y tenían que desarrollar un motor con esas especificaciones, y lo consiguieron. Sí, sí, es verdad esto. En ese momento, en la DTP, la descripción técnica de producto que se hizo a Porsche, pues se le pidió hacer dos motores, un 1.5 y un 1.2, y que, sobre todo, la única cosa que se les pedía era que mantuvieran las cotas entre cilindros. Y eso es porque todos los utilajes de la fábrica para fabricar motores estaban calibrados a la misma medida para los motores previos, los 1430 y los 1200 de modelos anteriores. Eso lo hicieron muy bien y hay que destacar que no solo hicieron el motor muy bien, sobre todo la aerodinámica de la admisión, de los gases de admisión y carburación, sino también intervinieron en las cajas de cambio, que es algo que no es muy conocido, pero el System Porsche no se acaba en el motor, sino que en la caja de cambio también llevamos una tecnología de horquillas y lubricación específica de Porsche. O sea que fue una colaboración bastante espectacular, teniendo en cuenta la época, 84, previo a 84. Y luego, si os parece también comentar un poco, Carlos, esa vuelta de tuerca tan grande que habéis dado con Cupra y de tanto éxito. Hemos visto ahí toda una línea de vehículos SEAT con acabados Cupra, pero esto, bueno, ha desembocado en una marca que, la verdad que, yo creo que lo hemos hablado alguna vez en el programa, Antonio, se estudiará en las escuelas de marketing porque ha sido un proceso de evolución y de cambio. En muy poco. Y en muy poco tiempo y a nivel mundial, Carlos. Es increíble. Sí, es cierto que a nivel de compañía estamos en un gran momento porque seguimos creciendo con SEAT y además Cupra nos da una base de negocio adicional que nos permite llegar a clientes adicionales. Son dos marcas perfectamente compatibles con dos posicionamientos específicos. Sabemos que el mercado, no en el automóvil, sino en general, cada vez se está desagrupando, se está, digamos, haciendo más específico, el cliente desea productos cada vez más específicos para él y el hecho de entrar en el mercado con dos marcas como son SEAT y Cupra nos permite llegar a un mayor número de clientes y eso nos está dando gran resultado comercial y gran resultado financiero, con lo cual estamos en un gran año en este sentido y creemos que es una apuesta acertada. A mí me parece que es una marca que ha llegado para demostrar lo que puede hacer SEAT. Es decir, yo puedo entender que cuando tienes un presupuesto limitado en tema de vender un coche a ciertos sectores, pues tienes que hacer un coche de distintas características, pero con Cupra tenéis más libertad y se nota. Se nota en los diseños, se nota en los acabados, se nota también la manera que estáis alcanzando cotas de sectores que antes a lo mejor SEAT no podía llegar y sobre todo internacionalmente. Ver a Cupra, una de las marcas más vendidas en Alemania, nos ha hecho muchísima ilusión. Ver a Cupra como una de las marcas más valoradas dentro de México, que a la gente se sorprende, también es muy importante. En Australia había desembargado hace no mucho también. Correcto. Es cierto que en países como Alemania, países como Austria, SEAT, por ejemplo, ya tenía un gran rendimiento a nivel de ventas y Cupra ha permitido, sobre todo son países en los que se venden vehículos muy deportivos, de altas prestaciones, y ha permitido complementar lo que es la oferta comercial de SEAT, que va ligada a vehículos con un diseño atractivo y una gran relación calidad-precio. Vimos que había un hueco, porque Cupra eran versiones de altas prestaciones dentro de SEAT, pero que había un hueco en el mercado entre las marcas generalistas, como es SEAT, y las marcas premium, para una, por decirlo así, para un lujo, no un lujo tradicional, sino un lujo, no una marca de lujo, sino una marca aspiracional en el sentido que está enfocada hacia las prestaciones, pero sobre todo hacia las emociones, hacia los coches que son diferentes para la gente que le gusta conducir. Y ese hueco lo ha cubierto muy bien Cupra. Cupra es buena para SEAT y SEAT es buena para Cupra. Realmente son necesarias entre sí. Y complementarias. Complementarias totalmente. Y por eso el lanzamiento de Cupra ha sido exitoso gracias al apoyo que ha tenido SEAT, no solo a nivel técnico, sino también a nivel comercial y de red de distribución. Y esto también está permitiendo realizar ventas adicionales que aseguran el futuro de SEAT. Es muy importante, la verdad es que sí. Pues nos lo ha puesto muy fácil ahora, Carlos, cuando hablando del futuro del SEAT de Cupra y solo una pincelada, Carlos, que sé que tienes mucho lío esta mañana. Tranquilo. Una pincelada de cómo estáis cerrando el año, cómo ha sido este cierre de año y la pincelada que nos quieres dar, tanto de SEAT como de Cupra, de cara a 2024, que sé que tenéis muchos planes. ¿Cómo ha ido este 2023? Pues ha ido francamente muy bien. Estamos creciendo en ambas marcas. SEAT está creciendo en torno a un 20% respecto al año pasado. Es verdad que veníamos de años complicados a nivel de producción. Tras la pandemia también tuvimos la crisis de los semiconductores y ahora estamos normalizando totalmente la producción. En SEAT hemos tenido modelos, versiones con restricciones de producción. Ahora ya tenemos plena capacidad de producción y por tanto tenemos capacidad de entrega inmediata de vehículos y eso ha facilitado que estemos creciendo en torno a ese 20% a nivel internacional. Y en Cupra estamos creciendo algo más rápido. También es normal en una marca que está en expansión. Estamos creciendo un 50% respecto al año anterior y ambas marcas unidas están facilitando el hecho de que este año estemos hasta el tercer trimestre presentando los mejores resultados financieros de nuestra historia. Yo creo que lo que decía antes es una estrategia acertada y complementaria entre ambas marcas que es la que asegura nuestro futuro. Y estarán encantados también los concesionarios que también es un protagonista muy importante para vosotros gracias a la red de distribución que también, por eso es tan importante que SEAT y Cupra vayan de la mano. En este caso es para mí primordial el énfasis que le habéis dado y tienen que estar encantados con este número de ventas. Sí, de hecho hemos tenido la fortuna de que ya hemos sido dos de las marcas más valoradas por los propios concesionarios. Cupra ha sido la marca más valorada en la encuesta que se realiza entre la red de concesionarios en España y SEAT la tercera marca más valorada. Eso es una muy buena señal de presente y de futuro. Y sobre todo en el caso de Cupra concretamente que nos preguntabais pues yo creo que es la red comercial que se ha establecido de una forma más rápida en la historia de automoción en España porque en menos de cinco años tenemos más de 90 puntos de venta los cuales además hay que incidir todos ellos provienen de concesionarios SEAT, es decir, los inversores de Cupra son inversores de SEAT actualmente que confían en la marca, confían en la compañía y que invierten para seguir creciendo juntos. Qué importante eso, Fernando. La verdad es que tener esa gente que son los mejores prescriptores y seguir apoyando la marca, en este caso dar el salto de SEAT a Cupra. Hemos hablado de 2023, un año muy especial como bien has relatado para SEAT y para Cupra pero quiero hablar de 2024, que cuidado con este año, que se vayan preparando que viene cargada de sorpresas. Ya para empezar nos has hablado de un cumpleaños, el de Leviza. De uno y me había guardado otro que te voy a decir ahora. Tenemos un par de cumpleaños importantes que además hoy los vamos a poder comentar con detalle también con Isidre porque es cierto que empezaremos el año fuertes porque celebramos 40 años del SEAT Ibiza. Acabamos de hablar del primer Ibiza, del año 84 precisamente. Ese aniversario lo celebraremos en 2024. Pero también celebramos un aniversario muy importante de un coche que seguro que le tenéis mucho cariño también porque cumplimos 25 años del SEAT León, que fue otro de los grandes apoyos que sirvió de punto de inflexión para hacer crecer a SEAT a nivel internacional. El primer SEAT León, yo tuve la suerte de vivirlo, yo estoy en SEAT desde el año 99, coincidió con el lanzamiento de León. Por eso el SEAT León para mí es algo realmente que llevo en un poco muy especial. En tu corazoncito, ¿no? Efectivamente. Un poco más especial. Y ese coche, por el nivel de tecnología que incorporaba, por el nivel de acabados que incorporaba con muchos puntos en común, incluso con nuestros hermanos del grupo, con Audi en aquel momento, sirvió para demostrar otra vez que SEAT era capaz de hacer mucho más de lo que probablemente el público esperaba de nosotros. Y para demostrarnos también internamente dentro de la casa que éramos capaces de llegar más lejos de lo que nosotros pensábamos. Y entrar de lleno en el segmento más popular de Europa, el segmento de los compactos. Que ahí entró de lleno SEAT con ese SEAT León y que creo que fue un revulsivo porque es un coche de cinco puertas que fue un éxito rotundo desde su lanzamiento en 1999. Sí, y además era un derivado del Toledo de segunda generación porque compartía el número de componentes. Pero desde el principio, y a pesar de salir después del Toledo, tuvo su propia personalidad, su propio perfil de cliente y también tenía su propia estética. También fue un acerto de los acabados ECR que se incorporaron en el León. Consiguieron llegar a un perfil de cliente del que estamos muy orgullosos y que creo que desde entonces también seguimos manteniendo actualmente. Y que también Cupra está ahí muy presente porque Cupra también tuvo su versión Cupra, estos Leones que hoy en día están súper buscados e incluso son coches para tener en el garaje porque los conduces hoy en día a pesar de cumplir... ¿Quién dice? Ya 25 años, qué rápido se me ha pasado. La verdad es que tiene su parte negativa esto de venir aquí. Te das cuenta de por qué ya no tengo yo pelo, porque ya no tengo que peinarme por las mañanas. Si quieres conocer algún León Cupra, tiene Isidre alguno por ahí. Ahora hablaremos, ahora hablaremos que tienen una colección brutal aquí, pero a mí me ha gustado mucho. Y este 2024 también tenemos novedades, no solamente aniversarios. Bueno, tenemos novedades a nivel de producto. Nunca dejamos de trabajar. Sabéis que nosotros el desarrollo de nuestros vehículos, antes lo decía, lo hacemos aquí en Martorey. En Martorey no solo... Hay que sacar pecho, la verdad que sí. Sí, en Martorey no solo tenemos una fábrica moderna con una gran capacidad de producción, que incluso actualmente fabrica modelos de Audi también, para que demuestren un poco el nivel de calidad común con todas las marcas del grupo Volkswagen en el mundo. Sino también tenemos un centro técnico con más de mil ingenieros que trabajan en los nuevos proyectos. No os voy a desvelar muchas cosas, porque claro, estamos en 2023 y si ahora os avanzo todo lo de 2024, pues no podremos volver a vernos el año que viene en otro programa. Pero sí que os avanzo que, lógicamente, en todos los modelos tienen normalmente tres años de desarrollo y ocho años de ciclo de vida, tenemos novedades y trabajo que han estado realizando nuestros compañeros del centro técnico y el año que viene nos vamos a ver bastantes veces. Van a ser protagonistas del programa muchos días, ¿eh? Efectivamente, como lo han sido también hasta ahora y como lo van a ser a partir de ahora. Si queréis, hacemos una pausa, hacemos un breve parón y enseguida entramos en esta nave A122. ¿Vamos a entrar en la nave A122 y vamos a repasar los coches más icónicos de SEAT? Lo que no sé es cómo van a conseguir echarnos. Eso van a tener que ponernoslo fuerte, pero vamos a entrar y lo vamos a contar todo en detalle con Isidre. Pues no te lo pierdas, sigue aquí en Onda Cero, sigue en Auto FM, que nos lo vamos a pasar realmente bien en esta guía turística de los modelos icónicos de SEAT. Hasta ahora. Bueno, Fernando, antes de entrar en el museo, que tengo mucha gana, me estáis agarrando para que no entre, vamos a despedirnos de la persona que nos ha abierto la puerta, no solamente de esta planta tan especial, de esta planta histórica de SEAT, sino también de este museo, de este lugar icónico, de este lugar que estaremos ahora mismo, sé que estamos dando mucha envidia a los oyentes, pero hay que agradecérselo. Pues sí, Carlos, además agradecerle, porque desde el primer momento le apetecía mucho hacer este programa, lo vio claro y hace, yo creo que fue el mes de abril o por ahí, que coincidimos en otro, yo creo que estábamos probando SEAT León familiar híbrido, ¿puede ser? Claro, estuvimos probando SEAT León, la nueva versión de 130 caballos que lanzamos recientemente en tanto Cinco Puertas como Sports Tour, ¿correcto? Y ahí te comenté un poco, pues me parece, ya lo hablamos con calma, mándame un mail, ahí empezó todo, contigo empezó todo, como dijeron por aquí. Con nosotros empezó todo, aunque realmente la puerta nos la ha abierto todo el equipo de SEAT Históricos con Hiciera la Cabeza, al final nosotros teníamos una idea, pero sin las joyas que hay aquí y la gente que las mantiene en perfecto estado, nada de esto hubiera pasado. Yo tengo una duda, ¿es la primera vez que se hace un programa de radio de estas instalaciones? Dímelo otra vez, que lo quiero escuchar. Sí, sí, es la primera vez que se hace un programa de radio desde SEAT Históricos, desde la mítica Navea 122. Bueno, pues hemos puesto una pica en Flandes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, orgullosos y Carlos, que sabemos que ahora tienes que, como decís aquí en el largote interno, subir a Martorell a una reunión, a tus cosas. Bueno, pues muchas gracias, creo que nos dejas en muy buenas manos, así que aquí nos quedamos encantados. Estáis en muy buenas manos, un placer haber estado un ratito con vosotros y sabéis que siempre encontraremos alguna excusa para volver y seguro que para vernos el año que viene con todas las novedades que vienen. Pues un abrazo y muchas felicidades para estas navidades que llegan ahora, desconecta porque el 24 viene con fuerza. A tope. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti, Carlos. Hasta ahora. Pues llega el momento de competición, Fernando. Yo cuando he visto... Huele a gasolina ahora, huele a gasolina. Es brutal. Bueno, cuidadito, no solamente a gasolina porque también a historia. Y para mí es un momento muy especial. Hemos repasado los coches más icónicos de SEAT. Hemos hablado también incluso de Cupra. Pero hay un detalle muy importante. Es que yo le he dicho al principio del programa. No solamente es historia de la automoción española, no solamente es historia de la industria de la automoción en España, sino también de la competición y sobre todo internacional. Qué importante lo que ha hecho SEAT en el mundo. Estamos en el sitio indicado para hablar de esto. Tenemos a Isidre que además ha vivido en primera persona, ahora lo contamos, en la etapa del Mundial. Pero me falta a mí alguien con el que siempre hablamos de carreras. Yo le quería meter en el avión y se ha resistido. Sí, es que debía tener mucho lío en Madrid. Pero tenía que estar junto a nosotros. Es verdad que no está aquí en Barcelona, no está en Zona Franca, pero sí que le tenemos vía telefónica. El gran Pablo Cofán. Pablo Cofán, jefe de prensa de SEAT. Bienvenido, Pablo. Muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros en este programa tan especial. Y lo dicho, es un lujo estar aquí. Y un poco, Pablo, por repasar un poco el currículum tuyo de carreras, voy a decir lo que a mí me parece más importante y lo que te acredita para hablar de carreras. Y es que tú hace ya muchísimos años has hecho de reportero de calle, como se dice, a final de tramo del Campeonato España, entrevistando pilotos. O sea, que lo has mamado en tu Rally Dorense y en más Rallys del Campeonato España desde hace muchos años. Sí, ahí empezamos. Ahí la verdad es que viene de familia. En mi caso no, porque, bueno, mi Dorense, mi padre, pues siempre me llevó a las carreras, sobre todo al Rally Dorense. Y ahí mi primer Rally Dorense fue en 1986, con seis años. Y, bueno, la afición siempre ha estado ahí. Básicamente centrada en los Rallys, eso es cierto. Y, evidentemente, también en el automovilismo, ¿no? Pero es cierto que los Rallys siempre han tirado un poco más en casa. Y es por lo que me ha gustado el mundo del motor y he querido dedicarme a ello, ¿no? Y empezamos, pues eso, cuando ya estaba en la carrera y haciendo prácticas en Rally, etc., pues uno de mis hobbies era, y trabajo también, claro, realizar, pues eso, en el programa de la cadena SER de Orense, del Rally, pues estar a pie de tramo y entrevistar a todos los pilotos, tanto en los tramos como ya en el podio, y en los parques de asistencia, ¿no? Ahí empezamos y, a partir de ahí, pues bueno, ya empezó una trayectoria de la que me siento orgulloso, la verdad, y que siempre esa base, como bien dices, empezó en el mundo de los Rallys. Ha estado la cuneta y ha estado la radio. No se puede pedir más. Sí, lo malo es que ha estado la SER, pero bueno, ahora está en Ronda Cero y ya se lo perdonamos. Se lo vamos a perdonar. Todos tenemos un pasado. Sí, ahí, ya sabéis que, nada, como hay tantas radios, hay que, bueno, hay que elegir muchas veces. Hay que elegir. Oye, yo quería dar una pincelada solo, Isidre, y es que cuánto le debemos, luego hablamos de la exitosa carrera de SEAT, a los SEAT 600, que mucha gente no sabe la gente cómo competía, cómo modificaba, cómo hacía sus preparaciones, y ha sido el germen de muchos pilotos que luego han crecido y han pasado a vehículos de mayor cilindrada, pero ese pequeño SEAT 600 es que, a priori, parece que no pueda tener ninguna actitud deportiva, la escuela que ha sido para los pilotos de los años 60 y 70. Sí, sí, efectivamente, el 600 es tan grande que ha dado hasta para hacer competición, y bueno, era una mecánica muy sencilla en la que cualquiera se podía animar a hacer preparaciones, que claro, hay de muchos niveles, incluso había gente que salía del país para prepararlo y luego volvía, y luego tenían problemas en la aduana, en la frontera, porque los policías veían que el coche iba muy bajo, los acusaban de que iban cargados con algún contrabando, y claro, no, es que el coche iba bajo porque iba para competir, y sí, sí, es verdad que mucha gente, muchos pilotos, copilotos, y es un coche que participó tanto en rales como en circuitos, era muy polivalente. Y luego, Pablo, también hay que hablar un poquito de esa época de los famosos Tasis de los 124, que corrieron muchísimos pilotos también que comenzaron con ese tipo de coches, que llegaron a participar y con muy buenos resultados en Monte Carlo, también es que no nos centremos solo en creer que sea, que llegó al Mundial con los Ibiza y nace, sino que tiene una auténtica escuela detrás, con la Fórmula 14-30 que ya nos ha enseñado un poquito Isidre, de esos dos monoplazas que hay aquí, y bueno, pues todo lo que supone para SEAT las carreras. Sí, efectivamente, las carreras, pues eso está en el ADN, ¿no?, de nuestra marca, la competición siempre ha sido un santo y seña para SEAT, y ahí está, ¿no? Hablabas de los taxis de los 14-30, los resultados de Monte Carlo, que eso fue todo un hito en el año 77, ¿no? Y también me gustaría destacar, y tenemos a Isidre ahí, el 1400, ¿no?, también. Correcto. Que el 1400, como veis ahí en la nave, pues tenemos un ejemplar, la verdad es que, bueno, es espectacular, este año además, con el 70 aniversario del modelo, y digamos que sí que fue el inicio también, cuando el 1400 empezaba, pues, hacerlo de carreras, pues fue todo un hito, pero es lo que dices, sí, tenemos una trayectoria amplia, en los años 60, 70, 80, para llegar a toda esta parte de la clave, hablaremos de Leviza Kitkar, del Corrego Ralecar, de los títulos del Mundial de Turismos, siempre hay una base, y la base en este caso del SEAT ha sido excelente y exitosa. Oye, Isidre, los coches que tenéis aquí, con los que participáis activamente en rallies, incluso en el Monte Carlo histórico, el S 127, el 14-30, el 1400, toda la preparación, todo el mantenimiento, todo el trabajo lo hacéis aquí. Sí, sí, aquí hacemos todo, incluso la homologación de los coches para poder competir, y la verdad es que es algo, es una de las partes más emotivas y más divertidas de las que hacemos aquí. El 1400 Rally, que lo hicimos para el 70 aniversario de la compañía, en el año 2020, porque fue el primer SEAT que compitió internacionalmente, entonces hicimos la versión en Rally para precisamente participar en el Rally Monte Carlo Historic, porque es uno de los coches elegibles que tiene SEAT para hacerlo. Y la verdad es que tiene su punto, o sea, preparar un 1400 para hacer rallies, que en principio es todo lo contrario, es un coche grande, pesado, con voladizos, en fin, pues no, estamos muy orgullosos, al final conseguimos que fuera muy bien, también gracias a las manos de Mía Bardolet, campeón de España de rallies, que lo hace ir como si fuera un World Rally Car prácticamente, y la verdad es que es uno de los proyectos más divertidos y con más orgullo que tenemos aquí. Fernando, me vas a permitir un comentario, a lo mejor nuestros oyentes escuchan un pitido de fondo, es que está pasando el tren en este momento. El tren que comentábamos al principio del programa, que entra dentro de la factoría, que le hemos visto entrar y ahora, bueno, lo vamos, estamos escuchando como sale, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esto es lo bonito de la radio, hay que vivirlo y lo estamos transmitiendo a los oyentes. Yo pensaba que era José Lagunar, que estaba liando alguna, pisando algún cable, pero no, vamos, al técnico lo vamos a perdonar el sueldo. Vamos a aprovechar que tenemos a Pablo, vamos a hablar también, si parece, los coches que tenéis aquí expuestos, que simplemente, y están apagados, porque ya ha encendido, ya tiene que ser, me han puesto los pelos de punta. Absolutamente. Yo quería preguntaros, Pablo y Isidre, también, por esa época un poco, no sé si llamarla loca, ¿no?, de esos, de ese Marbella hipervetaminado, de ese Ibiza bimotor, todo eso son proyectos que nacían de aquí en la casa, o cómo surgían esos prototipos tan diferentes y que tuvieron tanto éxito. Ahí le dejamos a Isidre, que seguro que tiene muchísima más información de esa época, porque también, no sé si estabas, Isidre, ahí aún, ¿no?, o ya... Es muy joven, yo creo que no. No estaba, pero estuve al final de esos coches, ¿eh? Yo, el primer trabajo que hice en Seat Sport fue recuperar el Ibiza bimotor para el museo, precisamente, y ahora lo gestiono desde aquí, o sea, es alucinante, ¿no? Y la verdad es que esa época fue tremenda, como dices, había una inquietud importante en el motor sport en España, por ejemplo, pues el Campeonato de España de Tierra era muy atractivo para Seat. Mucha libertad para las preparaciones, ¿no? Sí, sí. A nivel reglamento, digo. Sí, sí, el reglamento era bastante abierto, entonces, por eso se hizo. Nosotros, en ese momento, claro, en los raíces de tierra, el Campeonato de España, los coches que estaban delante, pues eran grupos B con más de 400 caballos y tracción total. Entonces, como nosotros no teníamos nada parecido, pues, Vicenç Aguilera, el director del centro técnico, lo que diríamos hoy el vicepresidente de I+.D., pues, le ocurrió, junto con los hermanos Servia, hacer un Ibiza bimotor que, al menos, la tracción total ya la teníamos. Es verdad que el coche es tremendo y que va muy bien. Quedó segundo del campeonato en el 86 y fue un proyecto en colaboración desde el centro técnico con Seat Sport, lo mismo que el Marbella Proto, que se participó para el campeonato de dos ruedas motrices con una base de Marbella, pero con suspensión independiente de las cuatro ruedas y carrocería de fibra con un motor, con un compresor volumétrico que hacía que el coche tuviera unas prestaciones espectaculares porque pesaba muy poco y el motor tenía mucho par, con una caja de cambios, con relación cerrada, autoblocante, etc. Y la verdad es que hay unas sensaciones interesantes. Pablo, le tenéis muy bien enseñado a Isidre porque sabe coger perfectamente el micrófono. Parece que lleva toda la vida aquí en la radio. Hombre, es que Isidre, os he de decir que ha llevado muchos tiros pegados, como suele decir vulgarmente. O sea, Isidre, desde la relación es fantástica con él y todo su equipo, evidentemente, y la mayor parte de las acciones que hacemos, etc., sí que tienen que ver mucho con prensa, con periodistas y a nivel de entrevistas, ya está, él va solo. No hay ningún problema. Mejor que nosotros, incluso. Bueno, buen embajador tenéis, la verdad es que sí. Bueno, y ahora damos el salto, Pablo, ¿cómo se fragua esa llegada de Seattle al Mundial? Pues, hombre, la verdad es que la llegada de Seattle al Mundial es un regalo de la vida, como a veces también comenta Isidre, porque se empezó, digamos, con aquellos Ibizas, Isidre, ¿te acuerdas? Los Ibizas GTI en los años 94, 95. Los Grupo N y Grupo A. Exacto, con el Grupo N y Grupo A. Fueron los primeros pasos de cara a ese desembarco con los Ibiza Kit Car. Los resultados fueron óptimos. De ahí que ya la marca se animase al desembarco ya en el Mundial de F2. Y en aquella época del 94, 95, como decimos, esos Ibiza GTI de 195 caballos, me acuerdo que eran, pues eso, coches que a falta de la llegada de los Kit Car, pues que ya daban muchas sensaciones y que se consiguieron resultados, ¿no? Todos recordamos también el rally de Portugal del 95 con Erwin Weber también, que fue tercero en F2. Ríos también, Antonio Ríos. Fue una época bonita y fue, digamos, ese, digamos, precursor de la llegada del Ibiza Kit Car en el 96, en el que, bueno, fue, digamos, una llegada triunfal. La verdad es que, si queréis, hablamos ahora de esas temporadas, pero el primer año sí que fue muy complicado y Isidre lo puede atestiguar, porque, pues, evidentemente había problemas de fiabilidad, de juventud lógico en un debut de estas características y, bueno, fue una temporada en la que la regularidad fue fundamental. Tenemos aquí los datos, o sea, conseguimos una victoria, ¿vale?, en Portugal, en el rally de Portugal del 1996 y luego seis podiums. Seis podiums, ¿eh?, o sea, en aquella época teníamos a Weber, teníamos a Jesús Puras, teníamos a Robampera, a Ferranfón e hicimos historia. En aquel año 96 Seat hizo historia, ya que fue la primera vez que una marca conseguía un título FIA en su primera participación. La verdad es que aquel año, vamos, fue sin duda el principio de lo que vino después. Siempre se dice, Isidre, que cuando tienes un coche de carreras es mejor que sea, primero, fiable que rápido, que rápido se puede ir haciendo, pero fiable cuesta más, pero, claro, es la teoría muy fácil decirlo, pero llegar al Mundial, que te pegan por todos los lados, ¿cómo fue aquello? Bueno, fue muy duro, fue muy duro porque, claro, el coche era nuevo, entonces tampoco éramos muy jóvenes, tampoco entendíamos muy bien cómo funcionaba aquello, había mucha gente, muy profesional, y, bueno, lo que vimos claramente, antes de empezar ya, es que el campeonato, el 80% era de tierra, nosotros hicimos un coche básicamente de tierra, porque el asfalto, es verdad que los equipos franceses, por ejemplo, tenían motorizaciones mucho más cerca de los éxitos, mucho más rápidos, mucho más potentes. Entonces, nosotros estábamos muy limitados por reglamento a nivel de motor y decidimos, pues, trabajar en el chasis, suspensiones y hacer un coche, como bien dices, muy fiable y eficaz en tierra, ¿no? Entonces, también los pilotos, todo el equipo estaba un poco enfocado así y nos fue bastante bien, a pesar de tener muchísimos problemas de fiabilidad al inicio, sobre todo, para entender bien cómo había que jugar las cartas, ¿no? ¿Y todo eso se hizo desde Seat Sport vosotros o había algún equipo externo que llevaba el equipo de carreras de la marca? No, no, se hacía todo desde Seat Sport, desde Martorei, al lado de la fábrica, y ahí nos lo comíamos, nos lo guisábamos todo, y los entrenos, y los test, y las carreras, los rallies, todo, en fin. Fue una época fantástica, la verdad, porque aprendimos todos mucho, crecimos mucho, es verdad que trabajamos mucho, muchas horas, muchas noches, en condiciones extremas, ¿no? En Suecia, en África, en Grecia, bueno. Pero es verdad que sirvió para aprender muchísimo y que luego nos vendría muy bien para, yo creo que ya hablaremos, ¿no? Para la segunda etapa, digamos, ¿no? La continuación en el World Rally Car, pero siempre creo, Pablo, a todos los aficionados al mundo de los rallies, y sobre todo los que andan en la quinta entre tú y yo, ¿no?, que yo soy mayor que tú, tenemos esa imagen de los Ibiza de F2 en ese color amarillo y el otro verde, verdecito, el amarillo kiwis. Amarillo kiwis, sí. Que nos decíamos, ¿verdad, Pablo? Ese póster creo que lo hemos llevado todos. Sí, 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 y personalmente para mí también, a ver, a ver, está trabajando ahora aquí, con estos coches, de tenerlos tan cerca, estar en contacto con gente que vivió esa época, como el gaso y sirve y todo el equipo que tiene a su alrededor. Como bien dices, el Ibiza Kid Car fue un modelo muy exitoso y del que, pues, lo mismo ocurre con el Córdoba con el Rally Car. La gente lo tiene en su mente como algo mítico, y sé que utilizo mucho esta palabra, pero es verdad, o sea, el Ibiza Kid Car, a quien le hables, lo recuerda, y el Córdoba con el Rally Car igual. Son dos modelos que para nosotros marcaron una época en el mundo de los rallies, y efectivamente los tenemos en mente siempre. Incluso los que no son tan aficionados al motor, y les gusta el automóvil, etc., estos modelos les marcaron, ¿no? Y así fue, porque el Ibiza Kid Car sí que estuvo esos tres años, en 97 y en 98 también, aparte del 96, ganando, y tenía mucha repercusión, ¿no? Al final éramos una marca española en el Mundial de Rallys, también la prensa española estaba con nosotros, y era un lujo. Yo, sinceramente, pasados los años, yo en aquella época estaba estudiando, ¿no? Yo tenía, en el 98 yo tenía 18 años, ¿no? Y me acuerdo que ya lo seguía, y estábamos pendientes todos. Estaba Carlos Sáenz, evidentemente, que estaba ganando los Mundiales, era, vamos, el otro, vamos, espectacular, y todo un orgullo para nosotros, pero la marca española también, Seat, también hacía sus pinitos, y estaba en el Mundial representándonos, y la verdad es que he puesto un orgullo, sin duda. Y de esos éxitos del Mundial con el gol de Ibiza, nace el siguiente paso hacia el Córdoba. Sí, efectivamente, nace el Córdoba, ahí Isidre también tuvo una labor importante, y sí que fue, digamos, como un solape, ¿no? ¿Verdad, Isidre? Porque estábamos en el Mundial del año 98, a punto de, pues, ganando el Mundial de dos litros del año 98, con el Kit Karebo 2, que en aquel año, en el 98, pues, conseguimos cinco victorias, doce podiums, nos aseguramos el título con el tercer puesto de la Red Meister en el Rally Rack de Inglaterra, y fue aquello, yo recuerdo siempre una foto, Isidre, que si no recuerdo mal, era en Nueva Zelanda, ¿no? Australia, la de los cinco coches, ¿no? Esa es, esa es. Ese despliegue de Seat Sport en Australia, yo no lo he visto nunca, o sea, es digno de elogio y algo sin precedentes, ¿no? A mí me recuerda una época que sí que me pilló más canijo, pero era el Córdoba, que estaba ya lleno las calles, lo veías de competición, y claro, era el coche de decir, ¿por qué no tengo yo ese? ¿O no tiene mi padre ese? Y luego también era el coche que yo elegía en el juego de la Play, del World Rally Car, que también salía al Córdoba dando saltos. Lo que hay que preguntarle a Isidre es que había muchos Córdoba, pero había más Ibizas, y el Ibiza estaba ganando. ¿Por qué un Córdoba World Rally Car y no un Ibiza World Rally Car? Bueno, básicamente por un tema de reglamento. Nosotros queríamos hacer el World Rally Car con el Ibiza, pero por las medidas, la longitud del coche no nos daba, teníamos dos opciones, o fabricar parachoques más largos, como más tarde hizo Peugeot, o pasarnos al Córdoba, ¿no? Entonces, al final se decidió el Córdoba porque tampoco daba tiempo a homologar los 2.500 coches de serie con ese parachoques especial, y bueno, en ese momento se decidió eso, como también se decidió debutar en el 98 inscribiéndonos al Mundial de World Rally Car al mismo tiempo que el del F2. Ese año fue brutal, como apuntaba Pablo, la foto de Australia con los dos equipos, con los World Rally Car y los Kid Car, fue muy duro porque no podíamos dejar a los Kid Car y al mismo tiempo estábamos desarrollando el proyecto de World Rally Car y compitiendo, homologando, haciendo test y compitiendo, y fue muy duro, la verdad es que fue muy duro, pero valió la pena, se tuvo que decidir, como decía, si seguíamos haciendo test o nos inscribíamos y hacíamos los test directamente en carrera, y creo que fue una gran decisión, a veces se nos criticó, pero llegar allá a Finlandia en el 98 a debutar, hay que tenerlo bien puesto, además Finlandia, con lo específico que es, un rayo súper rápido de tierra, con especialistas nórdicos siempre, y bueno, salir allí, la verdad es que fue terrible, pero hay una cosa que está muy clara y que todos vais a entender, de los errores y de los, se aprende, de las victorias, de cuando ganas no se aprende nada, porque ya está, entonces esto es muy interesante y nos sirvió mucho para continuar, y bueno, así fue. Cuéntanos un poco los pilotos, Pablo, que llevaron esos Córdoba World Rally Car, porque hay alguno que, aunque no te gusten las carreras, os va a sonar, porque eran auténticos top del mundial. Bueno, efectivamente, debutamos en el Mil Lagos en el 98, con Jale Robampera, que digamos era el piloto de Seat, la verdad, fue el que nos llevó a, el que más, el que nos llevó a los títulos del mundial de dos litros. Que si hay algún despistado, Pablo, aclarar que es el padre de Kale, el actual campeón del mundo. Correcto, sí, sí, mira, lo iba a decir ahora mismo, la verdad, porque es para situarlo también entre los oyentes, es el padre de Kale, y Harry, pues, es un fichaje, además, de Vicente Aguilera. Vicente Aguilera nos explicaba cómo fue a ver a Harry a diferentes rallies y a chequear sus tiempos, a ver cómo llegaba al final de tramo. Él siempre cuenta, Vicente Aguilera, que veía a otros pilotos, ¿no?, de finlandeses, o nórdicos, o de otras nacionalidades, llegar al final de tramo, en determinadas rallies, y llegaban sudados, llegaban, bueno, pues, hay como la cara roja, como si hubiesen peleado con el coche, ¿no? Sí. Y Harry, y Harry llegaba tranquilo, normal, casi sin sudar, de nada, y hacía el scratch, ¿no? O sea, y eso a Vicente, bueno, aparte de, evidentemente, toda la valía que tenía Harry como piloto, pero, pero fue, digamos, el fichaje de Vicente para, de Harry, y fue, digamos, el inicio de todo, y evidentemente, Harry tiene que continuar en un rally car, como decía, en Mil Lagos debutamos con Harry, con Oriol Gómez, y luego ya, pues, a lo largo de todo el periplo del Córdoba World Rally Car en el Mundial, pues, hemos tenido, pues, a Piero Liaty, a Tony Gardimeister, a Windup Evans, que es el padre de Elfin Evans, o sea, hemos tenido, hemos tenido a dos padres de dos pilotos actuales en el Mundial de Rallys, y también de Jero Oriol, ¿no? Jero Oriol, campeón del mundo de Rallys de 1994, pues, era, digamos, esa opción, ¿no? Ese espaldarazo al proyecto, que por unas causas u otras al final no llegó, no frutificó del todo lo que quisiésemos para llegar a los resultados, pero como decíamos, hemos tenido muy buenos pilotos, y a ver, a nivel resultados, pues, conseguimos tres podios, ¿no? Con, con Gardimeister en Nueva Zelanda del 99, con Harry Robampera en el Rack en la Terra del 99, y también con Jero Oriol en el Safari, ¿no? Llegar a la máxima categoría del Mundial de Rallys, también era un paso natural y era un sueño, y lo puede constatar Isidre, la gente, el equipo estaba muy motivado, también lo comentábamos hace poco con Antonio Rodríguez, y hay que ver, también hay que poner en contexto cómo llegamos, ¿no? Porque al final estuvimos prácticamente dos años, ¿no? porque el 98, pues bueno, si fueron unos Rallys, pero realmente temporadas completas fueron 99, 2000, y tú miras hacia atrás y ves el tiempo, los años que determinadas marcas a nivel oficial en el Mundial tardaron en conseguir resultados, pues, evidentemente, nos hacían mínimo, falta tres, cinco años, ¿no? Y bueno, y estábamos en el camino, pero evidentemente, pues, al final se acabó el proyecto y se quedó, digamos, nos quedamos con esa con esa aspirita, ¿no? Y sí, que él también nos lo puede explicar de quizás si hubiésemos tenido más tiempo o hubiésemos estado más años, los resultados acabarían llegando. Sí, sí, eso está claro, nos faltó un poco de tiempo, pero bueno, ya sabes, las estrategias van cambiando, tenemos que irnos amoldando a los tiempos y surgen otros intereses, pero evidentemente nos sentimos súper orgullosos de esa época, en la que continuamos aprendiendo, como hoy también continuamos aprendiendo y la verdad es que fue muy bonito y eso que decís de ver los Córdobas por la calle, ¿no? Los Córdobas amarillos, ¿no? Pues eso, la verdad es que siempre te llena de orgullo, ¿no? Porque eso viene, pues, del World Rally Car, sobre todo y bueno, se me pone la pierna la carne de gallina cuando recuerdo momentos, el sonido. ¡Aplausos! De los motores por la montaña, en asfalto sobre todo, bueno, el World Rally Car es uno de los proyectos, es el proyecto más grande que se puede hacer, aparte de la Fórmula 1 y haber estado en ese escenario es algo impagable, ¿no? Habéis estado, habéis luchado, habéis demostrado hasta dónde se puede llegar la tecnología, el esfuerzo y la técnica española, con lo cual, los tenemos que dar la enhorabuena porque es que fue una etapa muy, muy, muy bonita y bien habéis dicho y lo he dicho yo al principio, vimos muchos Córdobas amarillos y no fue una casualidad, fue, pues, el resultado de este esfuerzo técnico y de este esfuerzo en el World Rally Car y ahí también nació tanto en el Ibiza como en el Córdoba pues ese germen de lo que hoy tenemos que de Cupra, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, 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 completamente y luego el cambio de rumbo que no salió tan mal Pablo Isidre, ¿no? Que hablamos de Ibiza-Córdoba y Rallys, si luego decimos Toledo-León-Circuitos, también el Palmarés salió interesante. Pablo. Sí, efectivamente, ahí, pues, se decidió pasar a los circuitos y los resultados pues ahí están, ¿no? O sea, eso también deja claro la capacidad de adaptación y respuesta del equipo de Seat Sport a cualquier escenario y a cualquier campeonato y a cualquier disciplina, ¿no? O sea, pasábamos de los Rallys a los circuitos y no es un paso fácil, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Son cosas totalmente diferentes, coches diferentes, setups diferentes, todo diferente, ¿no? Incluso toda la gestión, ¿no? Y pasamos por diferentes campeonatos previamente hasta llegar al Mundial y ahí estuvimos, ¿no? Dos campeonatos del mundo de turismos, en 2008 con Ivan Müller, en 2009 con Tarquini, otros dos campeonatos, evidentemente, de constructores y peleando con equipos y con marcas premium que lo ponían muy difícil, ¿no? O sea, fue, digamos, otro gran éxito de Seat Sport y de la marca Seat conquistar aquellos dos campeonatos del mundo Fiat de turismos porque, lo que digo, o sea, luchábamos contra verdaderos mastodontes también del automovilismo de circuitos. Y ahora, Pablo, en la época de la electrificación y a través de Cupra también presentes en competición. Sí, con Cupra Racing, pues la verdad es que también hemos girado el rumbo también a la parte de electrificación de campeonatos o de competiciones 100% eléctricas. Los resultados también han sido excelentes, o sea, hemos ganado en dos ocasiones el campeonato del mundo, la Copa del Mundo de TFR con el primer año con Adrien També el segundo año y con Matías Extron el primero y la verdad es que estamos muy contentos, o sea, el Cupra León y Reiser se comportó a la perfección, tampoco es fácil, también nos hemos adaptado a la electrificación y como digo, tanto en 2021 con Matías Extron y el León y Reiser y como en 2022 con Adrien També conseguimos ese TFR, ¿no? También centrados en la competición de Streamer los sub 4x4 también 100% eléctricos, hemos conseguido muy buenos resultados, hemos tenido pilotos destacados como Sebastián Loret con Asera Latilla y estamos también muy satisfechos de estos tres años en Streamer y sobre todo ahora también centrados en Formula E, Formula E como sabéis es la máxima competición eléctrica, la máxima categoría de monoplazas 100% eléctricos, debutamos el año pasado y este año hemos fichado a Lucas Di Grassi, campeón de la Fórmula E, mantenemos a Nico Muller también en el equipo, ellos dos serán los encargados de pilotar nuestra monoplaza y esperamos este año pues dar un paso más, conseguir pues mejores resultados y en ello estamos, ¿no? la temporada está a punto de empezar prácticamente en un mes en México y estamos con ilusiones renovadas. Yo antes de que terminemos también me gustaría destacar y lo tenía aquí apuntado porque creo que es importante destacar cuando ganamos la Copa del Mundo de TCR en 2022 con Ayrén També eso supuso ganar el sexto campeonato FIA para SEAT o sea, después del Mundial de Rallys en la categoría de dos litros en 96 también 97 y 98 los campeonatos del Mundo de Turismo que acabamos de comentar 2008-2009 y el ETCR, ¿no? o sea, seis campeonatos FIA que hemos conseguido a lo largo de la historia para SEAT ¿qué queréis que os diga? para mí es fantástico con todo un orgullo Absolutamente y hay que ponerlo en valor y ya para cerrar quería solo una pincelada que nos dirá Isire de ese Toledo o SEAT Toledo Maratón que fue un proyecto de cara al Dakar un Dakar que va a comenzar ahora en breve y que en Autofem le damos muchísima muchísima presencia ¿cómo fue aquel proyecto que luego al final bueno, pues creo que no llegó a correr? Sí, efectivamente fue un proyecto muy ambicioso para participar y ganar el Dakar el París Dakar en realidad y la verdad es que el proyecto empezó con una carrocería de Ibiza de Ibiza MK1 que después se cambió porque se aplazó un poco entonces aprovechamos el lanzamiento del Toledo y al final se hizo con el Toledo es un chasis tubular con carrocería de Kevlar carbono con depósitos de 400 litros con suspensión con doble trapecio y push-roach para incrementar la geometría y el recorrido de suspensión 300 milímetros de recorrido de suspensión o sea, datos atómicos para el inicio de los años 90 y la verdad es que fue un proyecto apasionante donde fabricamos dos coches pero al final la crisis del petróleo del 92 paró paramos el proyecto solo hicimos las bajas la baja Aragón la baja España la baja Portugal y la de Grecia y pues mira este año hemos cumplido 30 años del debut en carrera del Toledo Maratón y lo hemos celebrado participando en el África Rally Classics donde por cierto lo hemos ganado es una carrera de regularidad y de navegación pero lo hemos ganado con uno de los pilotos que llevó el coche en la época Antonio Rius y estamos muy contentos de haber podido al final después de 30 años haber conseguido pisar la arena de los desiertos de África es para lo que estaba pensado haciendo como un homenaje a todo el grupo de personas que participó en la creación de ese gran proyecto eso es de las funciones de Seat Histórico recuperar la historia y cerrar estos círculos y estas cosas tan bonitas pues vamos a despedir a Pablo que me ha dejado con la boca abierta todo lo que sabe y lo que le gusta pero vamos a sacar énfasis a eso es lo que me gusta se nota efectivamente se nota pero está en un puesto que hay gente que podría vender yogures podría vender aspirinas y le ha tocado el motor pero en este caso Pablo se los come los yogures y vende noche cuando le duele la cabeza se toma la aspirina pero vive lo que habla es decir que para mí es algo genial y por eso siempre nos encanta tenerlo en el micrófono de Onda Cero aquí en Auto FM Pablo Gofan muchísimas gracias por estar con nosotros por dar ese nos ha dado un cachito de lo que sabe cuidado y acercar a los oyentes la historia viva de la competición de Seat pues Pablo Pablo Gofan muchas gracias y nada que aquí seguimos vamos a descansar un poquito y retomamos con otro bloque aquí de información sobre Seat Históricos un placer un placer como digo y a seguir disfrutando gracias Fernando llega el momento donde muchos oyentes están esperando vamos a hacer el repaso completo a una de las mayores colecciones que existen en España y centradas en Seat ya ni te digo vamos a hacer un repaso voy a decirlo otra vez a lo que ha sido lo que es y lo que será a la industria automovilística española a coches icónicos a coches que ha tenido nuestro abuelo nuestro padre que tenemos nosotros o que nos gustaría tener y coches de ensueño ¿estás preparado Fernando? pues efectivamente vamos a ello lo que sí te tengo que corregir un poco porque completo no lo vamos a hacer porque si no duraría el programa dos meses bueno pues los coches más icónicos pero por ilusión vamos a hacer un buen repaso y vamos a dejar algo para volver por aquí me gusta la idea dejar algo por hablar y lo vamos a hacer como ya lo hemos presentado al arrancar con Isidre López que es el responsable de Seat Históricos Isidre que no es casualidad que si salimos de aquí de estas instalaciones donde estamos grabando el programa y entramos en la nave a 122 por esta puerta que tenemos delante lo primero que nos encontramos es el 1400 si en 1400 claro es el primer Seat de hecho cuando cuando lo estaba lo estaba en producción la gente no lo llamaba 1400 claro la gente lo llamaba el Seat porque solo había uno entonces no hacía falta especificar más es un coche muy importante para nuestra historia es el primero es un coche de lujo un coche grande caro porque en esa época pues bueno la poca gente que podía acceder a este automóvil pues bueno fue una decisión importante este tipo de coches porque luego fue muy bien la verdad porque con 925 empleados que empezamos en la fábrica pues sirvió para entrenar a la plantilla muy bien para lo que tenía que venir más tarde que fue el segundo coche que fue el mítico 600 el coche el coche del país el coche que puso sobre este país el que movilizó a la mayoría de familias el primer coche que entró probablemente en la mayoría de casas de este país etcétera voy a decir una cosa ha dicho que un coche con un poder adquisitivo alto Isidrea ha dicho un dato de que era un coche pues de un valor alto vamos a ponernos en situación 125.000 pesetas costaba cuando salió pero cuánto ganaba cuánto había un sueldo en esa época bueno haciendo cálculos rápidos yo te lo voy a decir anualmente unas mil pesetas pues os podéis imaginar ese diferencial tan brutal porque era un coche solo dirigido yo creo que muy acertadamente por parte de Seat a quien se podía comprar un coche en aquella época que eran las clases altas de poder adquisitivo alto y que además como bien ha dicho también Isidre sirvió para que no fuera el volumen muy alto y la fábrica se fuera rodando se fuera poniendo poniendo al día pero un coche que pese a ello tuvo sus dos o tres generaciones ¿no? y que tuvo bueno pues un éxito dentro de lo que de lo que demandaba el mercado sí, sí de hecho duró 10 años en producción también sirvió para equipar a diferentes instituciones ministerios etcétera o por ejemplo el servicio público de taxi ¿no? los taxis que eran muy populares porque claro había pocos coches privados pues los taxis tenían un servicio importante ¿no? sí hubieron varias generaciones el 1400 sin letra luego el A el B el B especial incluso el C que este ya era con carrocería como la del 1500 pero con la mecánica con el motor la caja de cambios y frenos de los de los 1400 ¿qué mecánica tenía? y que un poco las significaciones para que la gente los compare con los coches de ahora bueno el coche inicialmente tenía 45 caballos el 1400 pesaba 1200 kilos prácticamente con lo cual la velocidad punta era 120 kilómetros por hora optimista diría yo optimista frenos de tambor y bueno eran las condiciones también es verdad que no no había mucho tráfico en esos en esos años y era un coche muy especial porque también situó a España que podía construir este coche es decir la idea de este coche fue al principio ir utilizando piezas de Fiat pero la idea era construirlo al 100% con producto nacional con piezas por lo menos de lo que podía hacer SEAT y de la industria auxiliar que rodeaba SEAT si efectivamente a partir del primer año de producción del coche se consiguió fabricar más del 90% de componentes aquí en la fábrica de zona franca para eso se tuvo que hacer una fundición de aluminio y otra de acero para dar cobertura a toda esa fabricación pensar que se fabricaba prácticamente todo el coche aros válvulas pistones los bloques las culatas los volantes de baquelita los interruptores incluso los cables prácticamente todo el coche excepto las bombillas y los neumáticos que no se pueden fabricar en una fábrica de automóviles una historia muy bonita de este SEAT 1400 y que queríamos aquí rescatar ese coche que inició la andadura de SEAT en nuestro país y que luego tuvo un cambio tremendamente radical viendo el escenario de la industria viendo el escenario social vino ese SEAT 600 que si buscó ya grandes números grandes ventas porque quería llegar a cuanto más número de potenciales clientes mejor si el 600 tenía un objetivo de movilidad masiva era en la descripción técnica del producto pues se decía que debía ser un coche que fuera capaz de llevar a cuatro personas que todos sabemos que incluso más del doble pero bueno está homologado para cuatro plazas tenía que ser ligero tenía que ser económico gastar poco y bueno al inicio por la situación económica general del país que se podría decir que incluso aún rascaba algo de posguerra era delicado el 600 en el año de su presentación en el 57 pues costaba 65.000 pesetas y eso representaba el salario medio español de tres años y medio o sea imagina el esfuerzo que había que hacer para comprar un 600 que tenía un carácter más de movilidad masiva más económico es verdad que al final de la producción en el 73 el 3 de agosto este año ha hecho 50 años la efeméride del último 600 fabricado aquí en zona franca pues costaba 77.000 pesetas y eso representaba el salario medio español de tres cuartas partes de un año o sea que en 16 años de producción realmente la sociedad española cambió y fue mucho mejor la deporte de adquisitivo creció notablemente y eso también sirvió pues para para que desde sea también pudiéramos fabricar coches con un carácter con un carácter no tan no tan de movilidad masiva sino más del disfrute de la conducción como los 14-30 más deportivos incluso el speeder un biplaza descapotable súper glamuroso y ese tipo de coches a finales de los 60 inicio de los 70 por eso mismo porque es verdad que la historia de SEAT a través de sus modelos también se explica muy bien cómo fue evolucionando la sociedad del país y en ese SEAT 600 que cambió radicalmente las especificaciones técnicas como nos contabas antes de 1400 casi se bajó a la mitad de cilindrada de potencia de peso sí sí claro era el objetivo es muy gracioso pero en realidad pues fue muy bien tiene una característica sobre todo el primero los N y después los D que bueno en las puertas es muy gracioso se abren al revés los Mirabragas sí tenía muchos nombres entre ellos este y la historia de esto también es muy simpática resulta que el diseñador Dante Yacosa pues pensó es un tipo italiano muy alto entonces él pensó que abrir la puerta de esta manera pues daba mucho más confort a la maniobra de acceso de entrar y salir del coche y es verdad francamente es muy cómodo la maniobra de entrar y salir del coche el problema es que a nivel de seguridad pues claro es peligroso porque en cualquier tipo de impacto accidente lo primero que pasa es que se abre la puerta y además en esa época pensar que no había cinturones de seguridad entonces por eso en la versión E del 600 en 1970 ya hicimos las puertas abribles desde atrás y esa fue la evolución más importante de 600 en su historia y entiendo que aquí donde estamos en zona franca una auténtica revolución para adaptar la factoría de SSA 600 porque la línea de producción la línea de producción no sé si convivieron algo bueno no se tuvo que hacer una línea aparte porque la arquitectura del coche es completamente diferente pero pero sí sí eso sirvió para incrementar sobre todo la plantilla de una manera exponencial brutal pensar que en 1971 en 1971 tres de cada cuatro coches matriculados eran 600 eso es muy fuerte sí muy fuerte un polio de mercado terrible una penetración de mercado brutal y había competencia que a lo mejor se piensa no hay competencia había competencia la verdad es que sí pero el 600 era elegido porque era un coche eminentemente para una familia económico en esos números y también un coche que para ciudades que iban creciendo era perfecto sí de hecho es la figura más representativa diría yo del fenómeno del desarrollismo económico de este país el milagro económico de los 60 que permitió entre otras cosas el turismo ver mundo es un coche que ayudó por ejemplo a las mujeres a acceder a la conducción claramente equipó multitud de autoescuelas probablemente es el coche más heredado de la historia seguramente y bueno tiene muchos aspectos es un coche que aportó pues no sé por ejemplo algo que hacemos todos prácticamente todos habitualmente que es trabajar a cierta distancia de donde vivimos nos amplía esa libertad laboral de opciones de trabajo pues bueno este coche también ayudó a esa movilidad porque efectivamente en esa época pues la gente tenía que trabajar en sitios cerca de casa porque es verdad que los servicios públicos de transporte pues no no eran muy potentes y luego tenía una arquitectura técnica muy simple motor atrás transmisión trasera atorada atrás buscando sobre todo pues que fuera un coche económico la simplicidad ¿no? sí sí la simplicidad mecánica contra menos piezas pues menos coste contra menos peso menos coste y la verdad es que fue un auténtico acierto y era un coche que funcionaba a la mar de bien y de hecho hoy en día después de pues de casi 70 años pues también podemos ver cada fin de semana multitud de de excursiones de acciones con diferentes clubs o no clubs o gente privada que va a desayunar o a comer con el 600 del abuelo o incluso los abuelos con sus 600 que tenían de jóvenes ¿no? Oye y el SEA 133 fue una forma de continuar ese concepto pues sí en realidad el 133 tiene la vocación tenía la vocación de sustituir al 600 que en el final de la etapa del 600 se convirtió en un coche urbano ¿no? el segundo coche el coche más urbano ¿no? entonces el 133 nació en el 74 un año más tarde de la desaparición del 600 con esa vocación pero claro es que es imposible sustituir al 600 es imposible entonces bueno el 133 tiene una arquitectura muy similar todo atrás tracción y motor trasero pero con un diseño mucho más moderno mucho más actual en los 70 muy parecido con unas líneas así parecidas al 127 que era lo que estaba de moda al inicio de los 70 y eso fue todo es un coche que equipó también a multitud de autoescuelas y que sirvió para esos objetivos más bien urbanos pero claro como digo es que es imposible sustituir al 600 y organismos también nacionales que lo vimos también en muchos ministerios ese 133 como coche que se utilizaba en el día a día fue también un coche para los recaudos sí, sí un coche muy importante hemos hecho un repaso yo creo dos coches vitales para conocer cómo fue el comienzo de SEAT pero estamos en la nave A122 donde encontramos los modelos más importantes que ha tenido SEAT y que los tenemos aquí al lado si te parece bien Fernando hacemos un repaso rápido de lo que nos encontramos en esta nave para que lo sepan los oyentes sí yo le quería preguntar por un coche que está a continuación en el orden que los tiene aquí colocados la gente de SEAT históricos a los que estamos citando que es el SEAT 1500 que seguramente sea más conocido que el 1400 pese a que es más moderno y no tan importante en el sentido de ser el primer coche pero ese 1500 sí que es un coche muy 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 conocido que está en la retina de todos y que fue sí el directo digamos continuador de un coche grande y de un diseño diferente a lo que se tenía más en casa que era el coche pequeñito tipo 600 para mí es el coche de cuenta sí sí está claro es una época en la que el predominio o la inspiración de diseños americanos en los coches era evidente tanto en el 1400 como en el 1500 el 1400 tiene un diseño redondeado muy típico de los coches americanos de los años 50 y el 1500 lo mismo pero de los 60 los Haiga conocidos esos ¿no? exacto que tenían bueno que tenían ese aspecto esas características incluso diría que con toques de art deco sí un movimiento muy importante de los años 60 arquitectónico del American Life también de la época y bueno es un coche que es verdad que dura más en la retina ha durado más yo creo que porque más que por lo que duró la producción por lo que duró después cuando se dejó de fabricar este coche sirvió para equipar la flota de taxis de las ciudades más importantes de España y a pesar de ser un coche que se lanzó en el 63 a finales de los 80 todavía podías ver coches haciendo tareas incluso de taxi en diferentes ciudades españolas es un coche un tanto especial y ahora que habéis tocado por lo menos el sector del taxi que equipó motores que no eran de sea y eso la gente no lo conoce motores diésel también sí sí motores diésel pero que no eran de sea bueno eran de Mercedes exacto sí había una versión 2500 con el motor Mercedes que bueno que funcionó muy bien para esos colectivos sobre todo que hacían tantos kilómetros y que solicitaban pues una una respuesta de ese tipo es curioso la verdad es que la industria las soluciones que da y que aquí las tenemos tan cerca y eran épocas donde realmente había que sacar las castañas del fuego había que economizar había que bueno pues que tratar de alargar la vida útil de tu coche y también es muy muy tenemos todos en la retina estaréis de acuerdo conmigo la imagen de un ser 1500 ranchera ambulancia o de la Cruz Roja sí 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 también también iba muy bien para todo ese tipo de servicios en realidad la versión familiar del 1500 es muy es muy simpática incluso está homologado para para ocho plazas porque como la palanca de cambio está en la barra de dirección pues pueden ir tres personas delante porque lleva una banqueta una banqueta prácticamente corrida después tres personas atrás y dos niños en la parte trasera con dos asientos independientes mirando hacia atrás una cosa una solución muy curiosa muy llamativa pero muy interesante al mismo tiempo y luego las distintas versiones entre ellas el monofaro bifaro yo siempre he sido de bifaro lo tengo que reconocer más moderno el bifaro es el PA que diríamos hoy el restyling el último restyling del 1500 pero previamente al bifaro salió otra otra evolución que ya contaba con frenos de disco que esto sí que es es interesante porque estos coches realmente aunque no corrían mucho comparado con con hoy en día pero es verdad que claro tenían un peso y algunas condiciones en las que frenar bueno se comprometía mucho con los frenos de tambor el sistema tambor entonces con los frenos de disco se ganó muchísimo hemos hecho la parada del SEAT 1500 pero no podemos parar aquí que por cierto hemos visto por ahí alguno que llegará al museo cuando lo terminen en fase de hacerle cosas también especial 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 sí tenemos varias unidades que sí que están en el museo lo que pasa que están en la parte de atrás en la trastienda que están esperando su turno para ser están en proceso para ser recuperados y por ejemplo tenemos un 1400C Serra que bueno es carrocería 1500 de dos puertas y descapotable o un limusina de seis puertas o incluso una versión pick up que perteneció a la flota histórica de Telefónica Telefónica para trabajar para poner los postres en Badajoz por el sur qué chulo y lo veremos espero verlo pronto por aquí sí sí que digo que estábamos en la parada de 1500 pero hay que seguir para adelante Fernando que hay muchos muchos modelos hemos hablado del 1500 cuál es la siguiente parada bueno la siguiente parada podríamos hablar ya de los 850 yo primero haría un pequeño paréntesis en el 800 ya que es un producto exclusivo de SEAT esto fue en el año 63 porque representa que no podíamos esperar el 850 que salió en el 66 porque la sociedad española las familias iban creciendo acordaron las familias numerosas entonces la gente solicitaba más espacio entonces desde SEAT surgió la iniciativa de hacer un 600 con la base del 600D pues alargarlo 18 centímetros cambiar el techo montar cuatro puertas y a funcionar fantástico un coche de colección porque solo se hicieron unos 10.000 con lo cual es un coche realmente buscado hoy en día luego ya pasamos al ¿cómo lo vieron los italianos esa evolución del 600? Bueno, en realidad los italianos no tenían mucho que decir porque en realidad la estrategia se definía desde aquí desde SEAT porque ellos en realidad al inicio solo tenían el 7% de las acciones era nuestro socio tecnológico pero en realidad pues la estrategia de comercial era de SEAT entonces bueno era un paso hasta que llegara el 850 era un paso que fue bien fantástico Es curioso pues nos vamos con el 850 Sí el 850 es el probablemente de los primeros modelos que tenemos que cuenta con una gama completa de carrocerías por ejemplo el dos puertas el cuatro puertas que el cuatro puertas también es un invento de SEAT que solo hicimos en exclusiva y también el cuatro puertas pues tiene la versión especial o lujo especial lujo porque contaba con el motor del Coupé y el cuadro de mandos el volante y la tapicería un poquito más premium después el Coupé que era la versión más deportiva y por supuesto el Sport el 850 Sport que era el Speeder en realidad que luego le pusimos Speeder pero al inicio se llamaba Sport que es el único modelo descapotable que hemos tenido en la gama en toda la historia solo se fabricaron 1746 unidades con lo cual es un auténtico coche de colección o en 1400 unidades yo me cruzo con alguna he sido un privilegiado sí sí eso es lo que hablábamos un poco antes que a finales de los 60 el Speeder es del 69 y a finales de los 60 pues el incremento de poder adquisitivo de la sociedad nos permitía hacer ese tipo de coches un poco más premium un poco más lujosos con un carácter más de disfrute de la conducción que no de movilidad estrictamente masiva o para hacer recados o para negocios o algo más frío como no podemos tocar todo porque si no sería en terminal hemos saltado un poquito por encima del 124 el 131 que son más conocidos y a lo mejor si quieres podemos dar el salto ya a las primeras unidades que ya traían motor y tracción delantera no sé si es el 127 el primero sí sí el 127 fue una revolución fue una auténtica revolución bueno creo que fue uno de los coches más modernos de la época por su arquitectura y por confección según estuve leyendo en pruebas vintage nunca mejor dicho sí 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 por supuesto porque era un coche que reunía todas las características para triunfar un coche compacto ligero económico que gastaba muy poco que corría mucho era un coche que andaba muy bien y que por supuesto tenía un detalle interesante que era tenía la dirección de cremallera y eso hacía que la sensibilidad lo que te llegaba el volante era mucho más certero que los anteriores los 850 y todos estos que iban con caja de dirección con reenvío que claro ibas perdiendo sensibilidad realmente el 127 hasta no hace mucho hasta hace cuatro años creo era el segundo coche más vendido de la historia de SEAT el primero lógicamente es el Ibiza el SEAT Ibiza con más de 6 millones de unidades vendidas en sus 5 generaciones en prácticamente 40 años ahora tenemos el León el SEAT León como segundo y el 127 es el tercero en la lista con un millón doscientos mil unidades que no está nada mal para los años 70 exacto para la época en la que hablábamos luego seguimos avanzando podemos hablar del SEAT Ritmo como un coche también con influjo Fiat pero luego el salto al Ronda podemos hablar si queréis de esa época quería hablar de una cosa muy importante que sobre esa época también apareció un coche también único español con un morro negro podemos hablar tengo que hablar el morro o la boca la boca o la parte delantera tengo que hablar del Boca Negra el Boca Negra el 1200 Sport bueno es un coche muy importante en la historia de SEAT de hecho es el primer coche de SEAT que tiene un diseño propio de exterior y es el primer proyecto en realidad que se hizo desde el centro técnico recién inaugurado en Martorey que contaba pues con la carrocería especial Coupé diseñada por Alessandro Sésano que era un proyecto muy chulo era un coche Coupé con la plataforma contaba con la plataforma de 127 pero con el motor del 124 montado de forma transversal y con esa carrocería tan atractiva tan Coupé de los 70 en realidad fue un proyecto apasionante con la colaboración inestimable de Industrias Inducar que era también tiene una historia muy bonita Industrias Inducar que son los que se encargaron de liderar el proyecto al inicio y los que hacían los que daban cobertura en la fabricación de las carrocerías fue en realidad una cooperativa y claro hoy en día dices una cooperativa pues no tiene nada especial pero claro estamos hablando del 75 el 75 se lanzó el coche bueno la presentación de prensa fue en diciembre del 75 era una época en la que había una situación política complicada como sabéis y hacer una cooperativa en esos momentos a mí me parece un acto de valentía heroico casi un acto de fe heroico exactamente entonces creo que todo lo que envuelve toda esa historia del Boca Negra es todo muy bonito y la verdad es que es un coche que nos dio mucha alegría que ganábamos mucho dinero hacíamos un buen business con él lo situábamos comercialmente mucho más por encima de sus posibilidades porque al final era un 127 venido arriba pero en realidad con el diseño que tenía el interior ese primer set que lleva el cuadro de mandos de una pieza con todos los relojes integrados y bueno la verdad es que es un coche que me emociono siempre con una carta de calores muy atrevida eso lo voy a decir yo Verde Ken se llama Verde Ken en la época tenía que ser súper llamativo que había menos colores en la calle si es verdad que en esos años los colores eran grises eran apagados diferentes tonos de grises y negros y tal blancos rotos algunos entonces este daba una alegría luego hay un color naranja también muy estridente un verde hondo acero y un naranja auto fe me teníais total o sea que realmente fue un coche muy importante para nosotros y que lo vivimos desde una perspectiva muy interesante y luego también creo o lo dicen la historia que FIA se fijó en ese coche porque fue un revulsivo también en diseño sí en realidad era un proyecto de Alessandro Sésano que iba dirigido a Audi para fabricar un Audi con motor trasero por eso lleva unas branquias detrás que es un detalle cosmético porque no tiene ningún sentido técnico no hay nada que refrigerar ahí no hay nada que refrigerar en realidad es como una extracción se aprovechó para hacer una extracción de aire del interior para crear una buena ventilación en el interior en el habitáculo y es verdad es el primer coche también que tenemos que en la placa en el logo pone solo sea no pone nada de licencia y sí nos empezó a crear diferentes problemas con nuestro socio tecnológico de la época fue un coche que se exportó se empezó a exportar también y la verdad es que siempre explicamos que es un coche muy importante de nuestra historia bueno ya ha dicho problemas ahora sí te voy a dar licencia para que me hables de algo que creo que hizo un antes y un después de SEA o por lo menos de la SEA que conocemos hoy en día la SEA Moderna efectivamente fue ese pasito adelante una vez el SEA de Ritmo había que jubilarlo y nacía ese SEA Ronda ya sin la influencia o una vez firmado que ahora nos cuentas un poco ese desligarse de Fiat pero parece que en Fiat se les parecía mucho Ronda el Ritmo sí sí ahí tuvimos un pequeño problema porque bueno en el 80 en realidad nosotros bueno previamente nosotros habíamos hecho una inversión muy potente para conseguir tener una fábrica capaz de producir 500.000 coches al año entonces nuestro socio tecnológico tenía en el 80 que aportar bueno vino a una reunión para aportar una parte importante del capital para ayudarnos con esa inversión y lo que pasó ahí es que se echaron atrás que no dijeron que no que tenían bastantes problemas ya en Italia entonces lo que pasó es que vendieron sus acciones que en ese momento eran del 37% las dejaron por una peseta al INI entonces nos quedamos sin socio tecnológico el primer coche que aparece después pues fue el Ronda el SEAT Ronda que es el primero el primer SEAT que tiene nombre de ciudad o monumento español y el primer SEAT que va con el logo de la S solo sin el resto de letras entonces nosotros cuando presentamos el catálogo de venta del coche algo que hoy es curioso porque todo el mundo mira por internet ya los catálogos de los concesionarios han desaparecido han desaparecido de alguna manera pues la FIA nos denuncia por plagio al tribunal de la competencia de París entonces nosotros fuimos al juicio con unos 600 planos indicando las diferencias entre el ritmo y el Ronda porque esto era uno de los acuerdos que habíamos tenido en el divorcio a partir de ese momento cualquier coche que hiciéramos nuevo debía tener un aspecto exterior completamente diferente de los suyos este fue el primero entonces bueno fuimos ahí a París al tribunal y con esos 600 planos claro los tres jueces abrumados no se no sabían por dónde cogerlos exacto imaginaros 600 planos con tres jueces que hacen con 600 planos entonces al final presentamos en la tercera jornada del juicio presentamos un coche que tenemos aquí que es el Ronda del Juicio es un coche pintado de negro y amarillo el coche de las diferencias donde indicamos que todas las partes pintadas en amarillo son diferentes del ritmo y entonces los tres jueces y hay mucho amarillo sí hay muchísimo amarillo todo el interior es completamente amarillo el capó una parte del techo la maneta de las puertas efectivamente había que ganar había que pintar de amarillo todo lo posible entonces efectivamente se miraron los tres jueces y en un instante lo tuvieron claro decidieron que sí que efectivamente era diferente y que podíamos continuar con nuestra comercialización del coche aunque en realidad el coche no fue muy importante comercialmente no es un coche que ganáramos mucho dinero que vendiéramos muchos en realidad lo que pasa es que este coche es tan importante porque es el primer coche que nosotros vendemos fuera de España bajo una red de concesiones propios de SEAT o sea es el primer coche que exportamos y como he dicho antes tenemos una fábrica capaz de producir 500.000 coches a año y el mercado nacional no daba ni una quinta parte de eso entonces necesitamos abrir mercado y este coche nos ayudó con eso es el coche que nos enseñó a homologar los coches para venderlos fuera y hoy en día pues también tenemos una fábrica capaz de producir 500.000 coches a año también y el 82% de coches que fabricamos son para exportar con lo cual este para mí es el más importante de la historia de SEAT porque es el que explica mejor el punto de inflexión en nuestra estrategia como compañía y ahí le da la puerta a uno de los coches más importantes de la historia de SEAT como es el Ibiza puerta abierta para el éxito si te parece por ir cronológicamente le preguntamos un momentito por Panda Marbella también de SEAT Panda a SEAT Marbella también es el cambio de depender de Fiat el cambio de nombre y la evolución del modelo no tiene nada que ver si, si es un poco viene todo en el mismo paquete del acuerdo de divorcio un poco entonces tuvimos que inventar el Marbella que nos fue muy bien el Marbella el Fura también con pequeñas modificaciones porque claro la cosa no estaba para invertir demasiado y con pequeños cambios conseguimos hacer coches un poco diferentes con un aspecto más fresco más moderno y que nos ayudó a continuar si, si y ahora vamos con bueno, es que me has dicho ya lo del Panda Marbella tenemos aquí una unidad excepcional claro, claro muy especial con la iglesia hemos copado nunca mejor dicho algo que yo no conocía y que me he quedado un rato mirándolo un coche que creo que nos adelantaba Isidre que estuvieron fabricándolo años, ¿no? o eran días bueno, más bien días imagino que os referís al papamóvil el papapanda que lo llamamos aquí cariñosamente cariñosamente sí es un coche muy especial es una de las joyas que tenemos aquí en la colección es un coche que se hizo para la visita oficial de Juan Pablo II en el 82 y bueno, tiene una historia muy simpática que, bueno representa que la comisión del Vaticano que vino a hacer la visita previa para verificar que todo el recorrido estaba correcto pues se dieron cuenta que el coche oficial del Vaticano que en ese momento era un Range Rover con la urna recién instalada después de los atentados pues no pasaba por la puerta de acceso al Santiago Bernabéu ni al Camp Nou donde su santidad tenía que hacer unos actos entonces la seguridad del Vaticano necesitaba que el papa fuera motorizado hasta el altar entonces contactaron con las autoridades en ese momento la SEAT pues pertenecía al INI con lo cual fue fácil ya recibimos una llamada que oye hay que hacer un coche que pase por la puerta que medidas bueno pues nos cuadra el Panda y se hizo con la base del Panda y nada la gracia de todo esto es que en realidad se hizo en 15 días en 15 días se hizo un coche especial para llevar a su santidad al objetivo con detalles chulos como esas tapallantas originales pero que le pusisteis una especie de tapacubos del ronda crono que tiene forma de cruz si tiene diferentes detalles a pesar de ser un Panda a pesar de ser la base de un Panda tiene muchos detalles tiene el parabrisas practicable tipo safari tiene un arco de barras para que se sujetara bien su santidad y por supuesto tiene el detalle de diseño final que es lo que habéis comentado de un tapacubos que en realidad pertenece a las llantas del ronda crono 1600 que se montó además del tapacubos original porque tiene forma de cruz y era como un tributo a la iglesia católica bueno estamos nombrando el INI y hay algunos oyentes que dirán ¿qué es eso del INI? pues el INI es el Instituto Nacional de Industria que es del que dependía SEAT en ese momento de la historia al arrancar este podcast os decíamos que es parte de la historia y del arranque de la marca y ahora sí me das permiso vamos con ese coche que ha marcado historia SEAT Ibiza SEAT Málaga System Porsche ¿qué hay ahí? bueno el SEAT Ibiza evidentemente el 600 es evidente que es el coche más mítico de la historia pero el Ibiza es el más importante con diferencia porque es el que hemos vendido y el más longevo e internacional te lo añado si me lo permites es verdad además hay países en el mundo que conocen más el nombre de Ibiza que el de la propia compañía SEAT el Ibiza es un proyecto que se hizo cuando la SEAT era independiente no teníamos ningún socio tecnológico por lo tanto tuvimos que contar con la colaboración de tres grandes partners que todavía hoy siguen en el entorno del grupo Volkswagen que fueron Yujiaro para el diseño de la carrocería exterior a través de Ital Design Carman para el diseño interior del coche incluso la industrialización en las líneas y Porsche para el desarrollo del motor lo de Porsche me parece una cosa bastante espectacular conseguir aparte del trabajo conseguir que nos dejen utilizar su nombre en una marca generalista en un coche como el Ibiza yo me hubiera gustado estar en la reunión en la dirigente pero tú me haces el motor sí, sí yo te lo hago todo esto con acento lo haces así todo esto con acento alemán pero te tengo que utilizar Porsche pero cómo vas a utilizar el nombre de Porsche es un SEAT dice sí, sí pero tengo que utilizar y se consiguió sí, bueno de hecho hubo una discusión interesante es evidente que ellos no querían pero al final se les convenció diciendo no, no vamos a decir que no vamos a poner que es Porsche vamos a poner que es el sistema Porsche es un sistema licenciado hecho por Porsche entonces bueno pusimos System Porsche con el mismo lettering con lo cual a nivel de marketing me parece brutal el que lo hizo jugábamos seguro y un coche después hablaremos que además incorporará otro buen amigo del programa de SEAT de competición un coche que además fue campeón del mundo el Ibiza también se puede poner esa medalla sí, sí el Ibiza es un coche súper internacional de eso no me cabe la menor duda el Córdoba posee su derivado de tres volúmenes y con eso yo doy el pistoletazo de salida ya pues también para la SEAT moderna y no solamente eso sino también para yo sabes que mi espíritu lleva a la contraria antes de entrar en la SEAT moderna yo le iba a preguntar por un coche pero es que es una pedrada mía me está dando miedo es un coche que a mí me llama mucho la atención y que me gusta y que no sé si llegó en el momento adecuado que ese sea en Málaga yo creo que es un coche que no tuvo el éxito que se esperaba o se quería y es un coche una berlina que a mí me llama mucho la atención y de vez en cuando busco anuncios y le hago ojitos ya sabes que yo tengo dos SEAT y queríamos ampliar la familia en Grecia no se llama Málaga en Grecia creo que en Málaga suena mal sí, suena un poco raro suena a Credos Gredos se llama a Credos pues entonces voy a buscar un Gredos para comprarlo más chulo pero no es tanto así tuvo mucho éxito es un coche que equipó también muchas flotas de taxi y que bueno que se hicieron muchas versiones muy económicas y que sirvió para tapar un agujero de mercado importante de tres volúmenes que necesitaba la gente y que sirvió hasta que llegó el Toledo u otros modelos de tres volúmenes casi desde 124-131 hasta Toledo hay un hueco importante entonces para cubrir ese hueco en nuestra SEAT independiente sin pertenecer a ningún grupo automovilístico pues bueno cumplió bien aprovechando lo que teníamos claro somos muy prácticos aquí entonces teníamos el System Porsche teníamos la ingeniería la mecánica tanto de motores como de cajas de cambio y entonces por qué no hacer una especie de Ibiza con maletero en realidad es más el Ronda con maletero pero bueno era ese entorno con algún acabado GLX con un rolerón que tenía una estética atractiva incluso la inyección de 100 caballos que ya era un coche yo de ese me acuerdo negro con las tiras en rojo que era espectacular para la época un coche súper revolucionario y unos anuncios que también eran muy especiales el marketing de SEAT siempre ha estado ahí ligado ¿era el del barco? del barco no salían unas chicas saliendo de una discoteca o algo así yo joven y te quedaste marcado con las chicas de Málaga fue un día especial estamos hablando del Ibiza estamos hablando del Málaga estamos hablando también del comienzo de la época moderna de SEAT y también de ese pequeño periodo de ser una marca independiente pero llega la gran Volkswagen llegan los alemanes ¿cómo fue esa entrada? bueno fue una cosa muy espectacular para nosotros pertenecer a un gran grupo automovilístico como Volkswagen pues es es muy importante porque eso genera confianza y dimos un salto espectacular a nivel de calidad y bueno nos la jugamos bastante y al final conseguimos también pues en mitad en plena crisis del petróleo del 92 hacer una fábrica nueva en Martorey con capacidad de medio millón de coches al año con lo cual creo que no nos podía ir mejor en la vida cuando hemos dado la vuelta nos has presentado como el SEAT Toledo el primer producto bajo el auspicio alemán bajo bueno sobre la paraguas de Volkswagen pero yo me acuerdo del restyling del Ibiza que ahí ya había mano de Volkswagen sí incluso del Marbella también el Marbella también hubo las últimas series equipaban con cajas de cambio del Polo o retrovisores algo más visible del Polo y sí es cierto que ya empezaban ciertas bueno ciertos negocios ya con el grupo incluso antes porque en realidad el grupo Volkswagen compró el 51% de las acciones de SEAT en junio del 86 y al final de año el resto pero en realidad en el 82 ya cerramos un contrato con Volkswagen para fabricar los Passat y los Santana ¿os acordáis del Santana? Sí, sí un coche un poco especial así con maletero pues también esos se fabricaban aquí en Zona Franca en la factoría a mí me llamó la atención que se llamaba Santana y lo teniendo una fábrica en Linares que también era Santana no sé tendrán algo ahí primos hermanos tendrán vinculación es verdad que es apasionante estamos haciendo un repaso súper especial y si te parece bien no solamente tenemos o estamos a un salto de ver coches de producción sino también coches conceptuales y aquí los tenemos los que hemos visto en las revistas los que hemos visto en la televisión cuando yo era crío lo veía en los periódicos pues los he podido tocar y me ha hecho muchísima ilusión no voy a decir todos porque tenéis una larga lista y la radio es el tiempo que tenemos pero quiero que te quedes con alguno de esos concepts que nos has presentado y que wow son más bonitos son más especiales son más únicos verlos en persona que haberlos visto en revista hombre esto es una pregunta difícil porque no solo los concept cars cualquier coche de los que tenemos todos tienen su historia todos son son especiales para nosotros estamos en el museo entre comillas de la SEA y no sé son todo obras únicas que tenemos y es difícil pero bueno si tengo que destacar alguno pues empezaría cronológicamente por supuesto por el bolero del 98 y me parece un ejercicio impresionante que con el peso de los años se aguanta bien el diseño a nivel de calidad el coche está muy bien acabado y después de 25 años pues seguimos ahí con el coche que funcionará más de bien después ya yo destacaría el Salsa Emotion porque es el primer crossover que hicimos a nivel de show car de concept car y que si te fijas bien aunque el color no le ayuda mucho porque es un color crema así clarito es un poco raro el color sí pero cambia cuando lo sacas y le toca la luz del sol es espectacular como refleja pero es un coche que tiene un diseño donde se ha podido aplicar directamente al coche en sí físicamente las pautas que hacen nuestros ingenieros del diseño que son por ejemplo tener dos terceras partes en chapa ascendente con la línea dinámica lateral y con unas ruedas enormes de un tamaño enorme que es destacan sobre todo que es lo que hacen los sketches tú te fijas en los sketches que dibujan los diseñadores siempre los hacen así muy agresivos con unas ruedas atómicas enormes que no caben que no caben como dirían los pequeñajos pero luego te vas al tango o al bolero también y claro al final la rueda es una llanta 17 18 de la época que era muy grande para la época pero no deja de ser una medida más normal pero en cambio este ya va con unas ruedas mucho más grandes de 800 milímetros de diámetro y que un aspecto parece un coche lunar incluso es como muy especial destacaría esto bueno has nombrado el tango es un coche que se ha hablado muchísimo durante su época muchos lo pusieron casi en producción hubiera sido un hito para ser sí es cierto incluso yo te puedo decir que aquí en Zona Franca se empezaron a hacer estudios de fabricación para fabricar las puertas del coche aquí en la zona de estampación de la zona de fábrica de la fábrica de Zona Franca y que no estuvo lejos de pasar los últimos filtros o sea que esos rumores esos rumores eran ciertos bueno hasta cierta medida pasó muchos filtros que hoy no hubieran pasado probablemente pero es verdad que es un coche muy atractivo y que claro es un coche que en una marca en esa época en una marca generalista como la nuestra era muy difícil de que saliera el business más difícil encaje ¿verdad? sí es difícil porque como sabéis la gente cuando maneja un presupuesto para comprar ese tipo de coches pues mira una determinada serie de marcas yo te voy a decir una cosa si hay un terrojote escapotable pudo haber un tango quizás no sabremos nunca me llamó la atención y si de que nos decías que los concept antiguos están súper bien hechos y que aguantan el paso del tiempo muy muy bien explicándole a nuestros oyentes que son coches que están pensados para estar una semana expuestos en un en un salón en un salón y lo que se busca es que sean contenidos imagino de presupuesto y que duren siete días te vale pero que están muy bien terminados que las puertas se encagan genial abres, cierras efectivamente los coches los concept car que tenemos que se fabricaron ahí a finales de los 90 inicios de los 2000 tiene un nivel de acabado de calidad espectacular y después de 20 y 25 años están en perfectas condiciones cierran perfecto los interiores están bueno increíbles y en esa época se trabajaba muchísimo la calidad que era una cosa que claro era una apuesta teníamos que defender mucho en esa época estos temas de calidad y esto era el escaparate perfecto para hacerlo y doy fe de que hoy aquí tenemos esos coches que son como pretaporte es como el máximo nivel de la moda y que están perfectos en esa época teníamos que demostrar que éramos capaces de tener la calidad que explicaba antes Carlos que por ejemplo hacemos en nuestra factoría modelos de otras marcas premium porque tenemos la calidad para hacerlo incluso hay un concept también muy curioso que te permite ver en el mismo modelo como sería tres puertas y como sería con dos puertas laterales por cada lado lo ves de una manera si ese es el Rouse que es un coche poco conocido porque no se llegó no pasó ni los filtros para llegar a un salón a un salón yo no lo había visto claro ahí viene yo nunca lo había visto en ningún salón ni ninguna publicación no eso es uno es uno de tantos proyectos que se hacen y que bueno llegan hasta cierto nivel de filtro y ahí ya se acaban entonces este acabado por un lado es dos puertas y por el otro lado es cuatro puertas entonces está como líquido dentro está como solidificado dentro para mantenerlo bien y bueno una propuesta de un coche pequeño tipo Arosa previo a la Arosa con un diseño parecido a la Alhambra en pequeño de esa época bueno volumen era un proyecto de finales de los 80 inicio de los 90 que contaba ya con motorizaciones de tres cilindros cosa que hoy es habitual y eso es de hace pues eso pues hace casi 30 años bueno cómo pasa el tiempo yo me siento aquí veo los coches que veía de pequeño todo evolucionado verdad todo en función del país de la ingeniería bueno tenemos también el germen de los nuevos o sea el León de los Leones que hemos visto recientemente y de la anterior generación también aquí que son coches también muy llamativos y que cuando lo vemos decimos esa figura esas líneas me suenan el IBX el IB5 coches muy especiales sí es verdad todos los o sea yo creo que la gracia que tiene la colección nuestra es que comparten espacio coches como el 600 como el 1400 como un showcar súper espectacular o coches de carrera con un palmarés increíble campeones del mundo ¿no? entonces eso yo creo que es lo que aporta valor a la colección y efectivamente pues puedes ver y desgranar las líneas de cada década de cada época y los toques especiales de cada diseñador de cada época ¿no? y uno que no recuerdo llorar el nombre menos no lo voy a decir que era lo que hubiera sido la segunda generación del Exeo sí el IBL el IBL el IBL que es un producto de de Luke Dunke-Wolke que fue uno de los mejores diseñadores que hemos tenido y bueno tiene un tiene un aspecto embriagador me parece una berlina espectacular con un diseño súper modernista es de 2011 y bueno si hubiéramos tenido una segunda generación de de Exeo pues hubiera ido con esa con esa piel ¿no? sí pero creo que hubiera deslumbrado a cierta berlina premium que tienen en el grupo con lo cual por eso no fue hacia adelante bueno eso forma parte de la estrategia de los grupos automovilísticos entonces cada marca debe defender un poco pues su su cuota de mercado su su nicho y está bien está bien porque eso nos permite por otro lado hacer cosas que no hubiéramos hecho por nosotros mismos y por último tengo que hablar de un prototipo también que me halla mucha atención porque la primera vez que lo veo que es el prototip C creo que si no me equivoco el prototip C el prototip C que es el por lo que he podido ver es el inicio del SEAT Toledo no no exactamente el 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 Toledo es el el prototip que es eso el prototip el que está aquí a la derecha un poco más como más chatado ¿no? sí ese es el prototipo del primer Toledo exacto que bueno no se parece mucho la verdad bueno sí la delantera la caída de los faros sí tiene algo tiene algo pero cuesta o sea es diferente cómo ha cambiado ahora los coches de ahora los concept cars de ahora realmente se parecen bastante a lo que luego forma la producción pasa la producción y lo tenemos en los concesionarios en Cupra hemos visto el formentor ¿no? el concepto del formentor es un formentor prácticamente lo mismo tiene detalles si te fijas tiene las siete diferencias las encuentras seguro pero es verdad que el concepto T pues sí tiene un aire alto ledo pero está lejos bastante lejos del coche de producción es un estudio de gusta no gusta esas líneas son las que nos han gustado al final lo lanzas lo que hacían antes los fabricantes y los filtros que tienen que pasar como decíais un montón de filtros de costes imagino de marketing de viabilidad de viabilidad llega no llega qué tipo de público le puede interesar estáis hablando de viabilidad y es la primera vez que veo un Cupra Ibiza también cuidado el coche yo me quedo un rato y digo ¿por qué no ha salido? pues sí se fabricó uno es único en el mundo y se hizo para la presentación de la marca Cupra en la que lo presentamos como uno de los posibles o uno de un proyecto donde podíamos estar y luego al final pues la viabilidad lo que decimos estos coches pues en los años 90 primeros 2000 funcionaba muy bien tenía mucha cuota de mercado y hoy pues no la tienen la sociedad ha cambiado estos coches en los años 90 pues los compraba mucha gente joven había mucha gente joven que se ganaba muy bien la vida acordaros del boom del ladrillo entonces eran coches asequibles eran fáciles de vender para este tipo de perfil hoy en día claro Ibiza es un coche que joven con destinado sobre todo el Cupra Ibiza con motorizaciones muy potentes sabéis lo que pasa con la gente joven ahora tiene dificultades el poder adquisitivo ha bajado mucho va cambiando y la gente joven que puede pues se compra un león o se compra un coche más grande más práctico bueno pero aquí lo tenemos aquí lo tenemos y en las redes sociales arroba auto fm radio en twitter en instagram podréis ver un montón de contenido y un extenso vídeo en youtube si no estáis escuchando en podcast y ahí podéis ver un montón de los coches que os hablamos pues desde aquí de donde hacer hemos hecho un repaso absoluto me ha encantado esta nave a ciento oye y una cosa muy importante que se nos ha olvidado y que creo que es primordial una para también para cerrar bueno no sé si será la misma venga dale cómo ha surgido esta nave a 122 la historia la historia de Elvira y de todo lo que supuso claro porque la gente se piensa no esto es un museo que ha hecho SEAT siempre se ha acordado diciendo voy a guardar un cochecito porque me hace mucha ilusión va a enseñarse no va por ahí los tiros no es cierto no esto no es una iniciativa que surgió desde el minuto cero en la que se empezó a fabricar automóviles o la fábrica incluso es una cosa que surgió con el tiempo teníamos aquí a Elvira Veloso responsable de la flota del parque de prensa pero previamente hay que decir que Elvira Veloso fue una mujer excepcional fue la primera mujer secretaria de presidencia en SEAT o sea en la época esa pues eran secretarios ella era una mujer muy avanzada a su tiempo tenía dos carreras universitarias muy cultivada culturalmente una persona muy inquieta y bueno incluso después cuando se jubiló pues está estudiando la universidad para sacársela de bellas artes o sea quiero decir que es una persona inquieta y muy cultivada entonces ella empezó con la iniciativa de ir guardando coches porque no estaba establecido pero bueno le interesaba y como tenía mano tenía la posibilidad de maniobra porque manejaba los coches la gestión de los coches de prensa pues fue haciendo colección y luego tuvo diferentes episodios más o menos distraídos en los que bueno consiguió salvar la colección de diferentes crisis y después llegó un presidente Andreas Sleff en el año 2000 que dijo que bueno que esto era muy interesante que no podíamos tenerlo de cualquier manera y que entonces ahí es donde se creó un grupo de personas para ir recuperando coches de empleados que estaban suscritos a un plan de prejubilación que habían de trabajar tres meses al año entonces ese grupo Mario Tinto de todo tipo de perfiles pues estaban aquí esos tres meses repartidos en todo el año y iban rescatando coches hasta que consiguieron pues un espacio mejor que es el donde estamos hoy a 122 e hicieron un buen trabajo de recuperación de una primera de una primera base de coches luego ya más tarde llegué yo en la que destacaría de nuestra etapa actual pues es sobre todo el dinamismo el conseguir que los coches estén en movimiento que estén homologados que estén matriculados que podamos participar en todo tipo de acciones y realmente tener los coches en su escenario habitual que es la carretera los tramos o donde toque y creo que entre todos hemos conseguido pues un trabajo que nos sentimos muy bien la verdad muy orgullosos y que evidentemente sin el esfuerzo de todo este grupo hubiera sido posible no hubiéramos podido empezar pues una historia muy bonita la del que tenía los coches repartidos por zona franca en huecos por allí escondidos se puede decir escondidos sí sí escondidos nos acompaña nos acompaña porque ahora nos vamos con seguridad vial y va a estar con José Lagunar a tratar un tema muy muy interesante pues unos minutos más y terminamos este especial sobre la nave A122 y también el 70 aniversario de ese SEAT 1400 como os había dicho anteriormente nos vamos con el momento seguridad vial y por supuesto nos vamos a adaptar a donde estamos momento camaleón total porque es que encima nos viene casi votando José Lagunar ¿qué has visto en este museo? Bueno pues he visto muchas cosas Bueno digo museo porque más me es un museo la nave A122 La nave A122 tiene un montón de cosas que todos los amantes del mundo del motor si no conocen intuyen y si no las están descubriendo pero hay algo que yo creo que no conocen y que merece la pena poner sobre la mesa en el año 2020 se actuó una iniciativa en la que rescató patentes antiguas en diferentes ámbitos pero precisamente no solo rescató una patente que tenía antigua sino que hizo la reproducción física de lo que se reflejaba en esa patente y atención ¿qué piensas que es? No sé puede ser un parámetro Lo tienen metido dentro de un 1400 con lo cual ¿Dentro de un 1400? Sí, estamos hablando de los años 50 más o menos Un asiento que te recoge mejor el cuerpo Que estamos hablando de seguridad Antonio Ah bueno eso también es seguridad Si todavía no se habían inventado los reposacabezas ¿Cómo van a empezar con seguridad en la ergonomía de los asientos? Yo es que soy muy adelantado en mi tiempo No, en realidad yo te he intentado hacer un poco de perrería pero esto tiene mucho que ver con asientos y es que tienen el primer sistema de retención infantil que patenta SEAT es del año Isidre ¿De qué año es? Pues exactamente de 1955 Ostras de 1955 Ha llovido ¿Ya había niños en aquella época? Y más que ahora Una cosa importante Siempre tenemos en la mente que son los alemanes los que han inventado prácticamente todo lo relativo a seguridad en automoción y es cierto que han inventado muchas cosas tenemos que agradecerles muchas cosas que luego nos hemos aprovechado de ello el resto de la sociedad pero también hay que poner en valor que en 1955 con la que estaba cayendo aquí en SEAT además de fabricar un coche un coche que ayudó a motorizar a industrializar y a dar libertad a este país además de eso Y a iniciar la motorización de este país A iniciarla Bueno a pasar de las motillos de 49, 100, 125 centímetros cúbicos allá un coche también estaban pensando en sistemas de retención infantil por supuesto no tiene nada que ver con los sistemas de retención infantil que hay ahora mismo pero 1955 primera patente de SEAT sobre un sistema de retención infantil Ole Y te iba a decir que no solamente eso es que lo podemos ver aquí Cuidado Por supuesto Quien nos esté escuchando en podcast que vaya corriendo al canal de YouTube de AutoFM para que vea las imágenes de cómo es el sistema de retención infantil en el que no no vamos a montar a Antonio porque no cabe Se me ha quitado la idea Entonces también indica un poco el enfoque del coche no era un enfoque muy premium para clases pudientes y bueno pues bien pensado todo en ese sistema de retención infantil que seguramente en los ASI 100 se vio menos Totalmente Isidre ¿Tú qué nos puedes decir de esa reproducción de aquella patente de 1955? Bueno yo creo que aquí se puede demostrar claramente nuestro interés y nuestra intención de hacer que las cosas funcionen bien y sean más seguras para todo el mundo Entonces si en ese momento habían familias numerosas que necesitaban este tipo de accesorio pues por qué no diseñarlo y patentarlo desde nuestra compañía para darle ese punto de calidad que nos diferencia Entonces yo creo que fue una gran iniciativa y que demuestra una vez más nuestro interés porque las cosas funcionen bien para la gente Pues voy a seguir con seguridad infantil porque SEA también tiene algo que decir en un anclaje que hoy tenemos todos en la cabeza y es el anclaje Isofix Todos sabemos que fue un desarrollo inicial aunque había un trabajo previo muy grande de un grupo de trabajo internacional en seguridad infantil pero es la marca Romer junto con Volkswagen la que por fin hace un sistema que ahora es totalmente universal se llama Isofix llega con el Golf 4 en 1997 pero es que el segundo modelo de todo el grupo en el que se coloca ese anclaje Isofix es un Univiza Yo ese dato no lo sabía Bueno es una de las ventajas de estar en un grupo automovilístico tan importante donde se comparte las energías y las informaciones para conseguir tener todo este tipo de ayudas y de cosas que hacen más fácil la vida para todos y más segura sobre todo más segura Bueno de hecho cinco o seis años después de que todos los Ibiza tuvieran anclaje Isofix tenían primos de Audi que no tenían anclaje Isofix o en el mejor de los casos lo compraban como accesorio externo cuando el Ibiza lo incorporó de serie desde bueno pues prácticamente desde 1999 el restyling que se hizo en ese año y seguimos con Seat y con seguridad Ahora está de moda la Euron Cup las estrellas en Euron Cup Esto hemos puesto nosotros de moda de hecho Bueno de hecho sí hemos hecho casi 100 programas ya analizando los coches que pasan por Euron Cup pero es que Seat lleva mucho tiempo visitando Euron Cup y siendo evaluado ¿Cuántos años hace que piensas tú Antonio Fernando que se llevó el primer Seat a Euron Cup? Pues en los años 90 Que empezó en 1997 Euron Cup tampoco os calentéis En los finales de los 90 que es lo que te he dicho yo En 1998 No 2003 No Es que es muy difícil Venga Isidre díselo tú Isidre va a pillar No, no, lo ves me está poniendo caras Isidre Sí, perdón Sí, al pasado En el 2017 Sí, efectivamente Ha pasado unas cuantas veces Aquí en Euron Cup si alguien tiene la curiosidad de ver cómo ha ido evolucionando Seat en Euron Cup es igual que lo han hecho cualquier otro fabricante incluso fabricante premium Empiezan con tres estrellas cuatro estrellas cinco estrellas y ya se abonan a las cinco estrellas y en adelante cinco estrellas Esto al final lo que refleja es que esa filosofía que nos dijeron que en 1955 apostaban por la seguridad en 2023 es una realidad que lleva ya muchos años siendo demostrada de forma absolutamente independiente Cuéntanos tú que seguro que tienes cinco mil millones de anécdotas relativas a la preocupación de Seat por la seguridad Pues yo quisiera destacar el esfuerzo que hacemos desde Seat para conseguir estas cinco estrellas Euro Cup actualmente que es un esfuerzo muy especial porque pensar que a nivel de negocio todos los costes se revisan en multitud de gremios dentro de la compañía pero que para nosotros desde Seat lo más importante es la seguridad de los conductores y de los ocupantes de nuestros coches y que ahí no hacemos ningún tipo de reducción y por eso me siento orgulloso y de ver que coches más o menos no premium coches más generalistas son capaces de conseguir tener esas cinco estrellas y hay que ponerlo en valor respecto a otros coches de la competencia o no pues que no llegan a esas tres estrellas pero que luego venden muchos coches y la gente no sé si tiene claro que la diferencia entre hacerse daño y no hacerse daño está ahí Está ahí y también está en abrocharse el cinturón en montar sin abrigo y otros cuantos detalles que además son gratis Por cierto aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y que está aquí José hablando de seguridad me gustaría comentar una cosa de seguridad y de Seat no de seguridad vial sino que viendo todos los coches que tenemos aquí en Seat Históricos hemos visto también algo tristemente histórico pero que dice mucho de Seat que son esos respiradores que Seat en plena pandemia fabricó para poder abastecer a los hospitales y que me ha emocionado verlo porque recuerdo perfectamente las noticias del Cerro en Casa como salía en el teledeal En el momento de la pandemia En el momento de la pandemia correcto estaba diciendo y me gustaría que Cristina nos contara porque nos ha contado un poquito de cómo se fabricaron y cuál era el motor que llevábamos es muy curioso pese a que es una cosa buena que ojalá no hubiera sucedido Sí ojalá no hubiéramos tenido que hacerlo pero en realidad fue un chorro de aire fresco en esos momentos de falta de optimismo general de todo el mundo con esa crisis tan potente pues bueno fue una iniciativa que surgió desde dentro de SEA nuestros equipos de centro de prototipos y centro técnico desarrollaron un respirador de campaña que está compuesto básicamente por un motor de limpia para brisas del SEA León equipado con una especie de caja de cambios que tiene como tres velocidades que se ponen de forma manual para las diferentes frecuencias de respiración que necesitan los pacientes creo que fue una iniciativa muy bonita en la que participaron pues un grupo de personas muy comprometida y que bueno iban a trabajar tres turnos para conseguir desarrollar el producto lo antes posible pasar la homologación y que se pudieran utilizar lo antes posible y también destacar que iban a trabajar de forma voluntaria aquel que quería y que decidió ir para ayudar pero algo que no se nos puede olvidar en AutoFM siempre hablamos de fabricado en España Made in Spain no podemos perder esta industrialización es que esta iniciativa de SEA no habría sido posible si no hubiera una planta industrial que tuviera esas capacidades si no tuvieran una planta técnica que desarrolla ensaya homologa los vehículos si no tenemos esa industria por muy buenas personas que tuviéramos en ese momento no tendrían la capacidad técnica ni el know-how para coger tres motores que eran para otra cosa y colocarles y hacer esos respiradores con lo cual tener industria en el país significa empleo significa mejor calidad de vida significa muchas cosas pero es que a veces cuando aprieta la soga esa industria tiene la capacidad de hacer muchísimas más cosas sin duda el I más D es lo más importante en la industria si no tenemos I más D pues no vamos a llegar a gran cosa la verdad es que es la inversión mejor que se puede hacer es en investigación y desarrollo para que todos los productos estén bien y para crear puestos de trabajo de calidad pues este es el broche de oro para terminar este especial 70 aniversario de SEA 1400 esa visita guiada que espero que utilices con este programa que hemos hecho este podcast especial de la nave A122 os lo podéis poner las veces que quieras porque seguramente después de una escucha de una segunda escucha o una tercera escucha vas a escuchar algo distinto porque hemos hecho un repaso vital de los coches más importantes de SEAT efectivamente y nos queda muchísimo muchísimo nos quedaría por ver por revisar hay muchísimos coches que no hemos podido ver que están en otras naves porque hay muchísimo de la historia de SEAT que ver y muchísimo como nos soplabas Isidre que te gustaría tener y que estás en proceso y en camino unos de restaurar y otros de conseguir piezas así que muchas gracias por tu tiempo a ti y a todo tu equipo que nos ha aguantado aquí moviendo todas las mesas sillas y toda la mañana nos está para arriba y abajo y no nos han dicho nada y encima nos ha dado muy bien de comer es verdad no nos podemos quejar a Isidre a SEAT Históricos y a todos sus compañeros pues muchas gracias a vosotros por vuestro cariño y vuestro entusiasmo en nuestro negocio bueno y dar las felicitaciones porque esto es un orgullo tanto para los que nos gustan los automóviles para los españoles que es nuestra industria y sobre todo ver que le cuidan y que lo tienen como un museo insisto es una nave integrada dentro de la propia fábrica de SEAT impresionante enhorabuena y felicidades muchas gracias bueno nos vamos nos vamos lo que mandéis yo me quedaría tres o cuatro días pero bueno si hay que irse nos iremos a ver que remedio tenemos eso que yo no sabía que existía que es lo del billete abierto que no sé si hay colchón si no hay red o hay que tirarse al vacío pero vamos a ver si los llevan para allá bueno o nos cogemos cada uno 1.400 de estos que tienen aquí y nos vamos tranquilamente para Madrid es que es medio cuesta abajo seguro que llegábamos eso seguro sin duda José Laguna muchísimas gracias muchas gracias un abrazo Fernando Rivas muchas gracias pues nada genial jornada más de estas tenemos que tratar de hacer y dar las gracias a todos nuestros oyentes que son los que hacen que sigamos liderando los podcast en España en motor y que tenga sentido lo que hacemos eso es verdad yo soy Antonio Arreba que hizo ha sido un placer estar junto a ti como siempre te digo abróchate el cinturón espero que disfrutes con nuestros programas y como siempre te decimos después escucha a través de Amazon Music que somos número 1 en Spotify también número 1 en Eivos también número 1 en iTunes que mucha gente con Apple pues oye pues ya sabéis estamos ahí lo más arriba del todo solamente porque nos escuchas muchísimas gracias y hasta dentro de unos días volvemos aquí a Onda Cero y bueno que disfruten los que tienen ya las vacaciones de la vida que me van a dar mucha envidia hasta luego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!